Hola José, hola, hola, buenas tardes, perdonar, pero es que, vale, a ver, usted es el anfitrión, vale, bueno, bueno, buenas tardes otra vez, a ver, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien, José. También a ti. Bueno, pues, a ver, hay cuatro personas. Bueno, pues, como se está grabando y esto se puede ver posteriormente en la grabación durante unos días después de este directo, pues nada, bienvenidos de nuevo a estos directos. Estamos cuatro, al final se han inscrito 42 personas, 44, y como la experiencia me dice que más o menos, pues bueno, yo creo que estaremos, podemos estar entre 10 y 15, va a ser la cifra mágica, nunca me equivoco, el 70% falla a los directos. Pero bueno, bienvenidas, bienvenidos sean todos. Como siempre tengo audiencia e inscritos de España, tengo inscritos de Perú, de Colombia, de Argentina y de México. Y aquí nos volvemos a ver otra vez, después de un tiempo. A ver, más o menos, somos seis ahora. Y nada, vamos a hablar de este tema que yo llevo un tiempo indagando en esto desde que apareció todo esto de la inteligencia artificial, que fue, pues vamos a ver, estamos en septiembre, ahora un año, ¿no? Más o menos, octubre, noviembre, cuando apareció CHAP-GPT, ¿no? Más o menos, ¿no? Hace un año por ahí, ¿no? Y bueno, pues como los profesionales que somos, tenemos que estar, tenemos que estar muy atentos. Ah, también tenemos a alguien de, tenemos a, de Chile también. O sea, tenemos de Chile ahora mismo, de Colombia, de Argentina, de España, de seis, vale. Bueno, lo que decía. Nada, bienvenidos otra vez a estas Masterclass, que es un placer todavía compartir eventos online, ¿eh? Después de tantos años de pandemia, estos años de pandemia y la pospandemia, todavía creo que es un recurso interesante el poder compartir, el poder compartir contenidos de valor. Espero que cada vez sean más de valor entre profesionales. Vale. No sé, ¿me escucháis bien, no, Sergio? ¿Me escucháis bien, no? Yo te escucho perfecto, José. Vale, vale. Bueno, vamos a esperar, son las 19, las 7 y 4 minutos aquí en España. Estamos 7 ahora mismo. Vamos a ver si esperamos un par de minutos. Y si no, comenzamos, ¿vale? Porque, como siempre digo, la puntualidad es un valor, un valor importante. Un valor importante. Y no hay excusas. Cuando uno va a un evento presencial, el tráfico o el trancón, como llaman en Colombia, o el atasco aquí en España, es excusa. O sea, pero cuando estás online, pues es diferente. Bueno. Bueno, pues esto. Vamos a hablar. En esta ocasión he invitado a Sergio de Colombia. Lo conocí hace unos meses en una formación que estábamos los dos haciendo. Actualmente yo también la estoy haciendo de emprendimiento viajero. Ya sabéis, seguramente los que me seguís y los que estáis por aquí, yo desde hace unos meses estoy lanzando un nuevo proyecto que es una nueva marca de viajes de autor que se llama Territoria de Colombia. Y precisamente ayer la presenté en un evento presencial en Madrid, en una cadena hotelera. Eso fue un poco... Ya la presenté online hace unos meses, pero ahora la voy a presentar... Ayer la presenté de manera presencial, en los eventos presenciales. Y mi objetivo es... No sé si... Programar el primer viaje, que es Territoria a Colombia, un viaje de autor, para enseñar a españoles. Bueno, españoles o cualquier persona de cualquier parte del mundo que quiera hacer un viaje de autor a Colombia. Enseñar la Colombia que yo conozco desde hace 12 años. Esa Colombia de empresarios a los que yo he ayudado a innovar. Los que me acompañan van a vivir las experiencias que yo he desarrollado en el eje cafetero, en Santa Marta, en Medellín. Es decir, es un país que, afortunadamente, a algunos empresarios he colaborado con ellos. Y va a ser un viaje, pues, para vivir esas experiencias que yo he diseñado, conceptualizado. Y de alguna manera... Puedes darnos hoy y mostrarnos algo de tus nuevos proyectos. Sí, sí, luego lo comentaré. Está por aquí Manuel Antolínez. Sí, sí, sí. Y además, sobre todo porque ahora con la nueva narrativa, luego un lanzamiento que está haciendo ProColombia, como marca país del país de la belleza, pues, está alineado con un poco con este enfoque que estoy haciendo, ¿vale? Bueno, Sony 7. Estamos a las 7. Como esto lo he grabado, empezamos. La primera parte estará, Sergio, más o menos media hora de exposición, 30-35 minutos. 15 minutos de preguntas, porque esto tiene que ser dinámico. Luego entro yo con la presentación mía de Inteligencia Artificial. Y luego acabaré hablando un poco de los proyectos de viajes que tengo, de la nueva marca de viajes de autor y un nuevo proyecto formativo que tengo, que es un diplomado, el primer diplomado que lanzo en turismo experiencial y desarrollo de producto turístico. Es una versión ampliada del curso de formación que yo tenía online y que ya llevo años lanzado. Pues ahora se va a incorporar una serie de módulos y de nuevos profesionales que van a ofrecer un masterclass. Entre ellos, Sergio. Pero bueno, va a haber nuevas masterclass de Inteligencia Artificial, de turismo virtual, de casos de éxito, de desarrollo de producto turístico, de viajes de autor, etc. Así que, Sergio, espérate. Yo te he hecho anfitrión. Puedes compartir, ¿no? No hay problema, ¿no? Yo creo que se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estamos viendo tu pantalla. Pues nada, comienza cuando quieras. Son las 7 y 8 minutos. Vamos con él, más o menos. Gracias, José, por la invitación a participar en esta charla, de poder compartir un poco el conocimiento que tengo alrededor de la Inteligencia Artificial y cómo la aplico yo a nivel de marketing y ventas. También muy emocionado de estar acá y escuchar lo que mencionas de Colombia y cambiar un poco la imagen que a veces se nos tiene. Y nada, como tenemos un tiempo un poco apretado, de hecho, puse un reloj arriba que no sé si ustedes pueden ver. Voy a tratar de ponerlo en 30 minutos. Sí, sí, ok. Voy a tratar de no emocionarme mucho porque ese tema me apasiona. Entonces, si me emociono, me levantan la mano, me dicen, vale. Pero suelo llevarlo muy. Aquí tengo como tres relojes que me ayudan a controlar un poco el tiempo. Bueno, esta es una presentación, una agenda muy, digamos que muy sencilla para todo lo que le alcance, lo que es el concepto de Inteligencia Artificial y lo que estamos viviendo al día de hoy. Voy a manejar estos cuatro puntos. Una de las definiciones principales y sencillas, la verdad, trato de que la charla no sea muy teórica, sino que la idea es que en el punto dos y tres, que es la Inteligencia Artificial aplicada a marketing y ventas y casos de uso y ejemplos, pues veamos realmente al día de hoy yo por lo menos cómo la estoy aplicando y cómo yo la ofrezco como servicio a otros proyectos y otros clientes y ellos cómo la aplican para que ustedes se puedan llevar en este caso algo práctico o alguna idea de pronto más amplia de lo que están haciendo o no están haciendo al día de hoy con Inteligencia Artificial. Entonces, esos son los cuatro puntos. A nivel de logística, básicamente, para que José me ayude a controlar las preguntas y las respuestas, ya sea que la escriban por el chat o por la parte de Zoom donde se pueden registrar. La idea es que, como mencionó José, sea al final de la charla, 10, 15 minutos. A mí me gusta que sea más interactivo, pero ojalá sea lo último, porque si lo hacemos durante la charla, pues puede descuadrarse un poco los tiempos, ¿vale? Y nada, con esto, normalmente esta charla aquí va dirigida a emprendedores, dueños de negocios, marketers o personas que trabajan en marketing, dueños de agencias o freelancers, agencias de turismo o personas que trabajan en el sector del turismo o viaje. Entonces, buenas noches para las personas que están conectadas en España y buenas tardes aquí a las personas que están más o menos conectadas en la zona horaria de Latinoamérica. Antes de iniciar, pues voy a hablar un poco de quién soy yo, pues porque de pronto muy pocos o ninguno me conoce, de por qué yo estoy hablando de esa charla y por qué es los conocimientos que va a impartir hoy. Bueno, mi nombre es Sergio Duarte, soy colombiano. Los últimos casi siete años he vivido y trabajado remotamente, lo que se dice también vivido como nómada digital. He estado viviendo en diferentes países de Europa, en Barcelona, en Malta y en Turquía y he estado pues durante toda mi vida en más de 15 países de tanto de Latinoamérica como Centroamérica. Yo estudié y me especialicé en marketing y negocios internacionales. De ahí pues mi conocimiento en marketing. Llevo casi 22 años como profesional. Actualmente pues tengo 45 años. Y dentro del mundo del marketing, que ahorita lo voy a mencionar muy rápidamente, me he especializado en cuatro temas. Uno que es Funnel y CRM Marketing. Son españoles como embudos de marketing, que voy a hablar un poco muy rápido ahorita en el tema. Me he especializado en automatizaciones de marketing, en estrategias de chat marketing, lo que es WhatsApp y todo lo que se ha relacionado con chat. Y no últimamente, porque yo la primera vez que escuché inteligencia artificial fue en el 2003, hace ya casi 20 años. O sea, no es algo nuevo para mí, no es un tema que lo haya escuchado yo hace un año, sino que hace 20 años cuando lo escuché, yo emprendí en una empresa de software. Estaba creando una empresa de software y otros compañeros, porque estábamos dentro de una incubadora de empresas de software, llegaron con la propuesta de crear inteligencia artificial y proyectos relacionados con inteligencia artificial y yo nunca había escuchado eso. Y cuando me comentaron, pues, como dicen en España, flipé. Desde ahí, cuando lo escuché, dije, Dios mío, ¿esto para dónde va? Sí. Han pasado 20 años y casi quería, por fin, se lo ha logrado o ha comenzado a democratizarse el concepto de inteligencia artificial. Sí. Ahorita digo, ¿por qué se ha logrado democratizar? Ese es un poco el resumen profesional. Las personas que me quieran buscar en LinkedIn, pues estoy como Sergio Duarte Delgado. Le dio el tiempo, pero no me da para enviarles el link directo, pero si me buscan, seguro que me encuentran con ese fondo, porque, pues, hay muchos sergios, casualmente, hay muchos sergios de ahí, pensé que era el único. Pero a veces cuando busco me encuentro varias veces y veo personas con el mismo nombre. Y la otra parte, como mencionaba, pues, hoy me gustan mucho los deportes, en especial los deportes de aventura. Esas fotos son, por ejemplo, de Turquía y Malta. Pues, he sido un apasionado por el deporte, pasando del basquetbol, a faltar de paracaidismo, a hacer hiking, trekking. Y, por ende, me gusta mucho el tema de los viajes. ¿Sí? Esos son algunos proyectos con que yo he colaborado en esos 20 años, 22 años de profesional. La mayoría de esos 20 años he trabajado como independiente o emprendedor. Solamente tres años trabajé directamente con lo que es BMW, la marca BMW o BMW, no me acuerdo cómo se dice en España, W, creo que es. Pero, pues, igual se reconoce que a la vez, pues, toda la marca de Mini Cooper, Rolls Royce, Motorrad y BMW. Fui el encargado de todas las estrategias de marketing de la marca por tres años a nivel de estrategias de marketing de clientes, o CRM. Y acá hay otras marcas con que he colaborado. Muchas de esas, pues, del sector automotriz, como, pues, la competencia directa de BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Citroën, porque cuando renuncié a BMW, pues, supieron, pues, el trabajo mío en BMW y querían que le replicara parte del conocimiento o la experiencia que yo había hecho allí. Y también he trabajado con otras empresas de los otros sectores, no solamente automotrices, he trabajado con joyerías, con Coca-Cola, con agencias de viajes, agencias académicas, clínicas, de tanto empresas pequeñas, medianas, con universidades, he sido docentes, maestría, siempre los grados. Y eso es como una, una abrebocas muy corto de quién soy yo y por qué, y por qué estamos acá. ¿Cómo ayudo actualmente a las empresas? Básicamente hay dos formas. Una es la parte de consultoría. Normalmente me tratan para ayudar en la parte de consultoría. Y en la parte izquierda, donde dice OT Agency, ese es un partner con que yo trabajo, que es la que ejecuta la parte de la consultoría. Es decir, por ejemplo, el marketing digital, que es un mundo muy amplio, cuando la idea es que antes de ejecutar alguna campaña de marketing digital en Google, en Facebook, o cualquier tema, hay que pasar parte estratégica. O sea, coloco aquí abajo como una persona que maneja una orquesta. Lo que hace un marketing manager, o lo que estudia yo, es que manejamos todas las personas, incluyendo la inteligencia especial al día de hoy, que trabajan alrededor del marketing, y sincronizamos todo para que suene perfecto. Entonces, eso es básicamente como yo ayudo. Una parte de la consultoría, donde ayudo primero a planear bien lo que se quiere hacer, y con la agencia, lo que hacemos ya es ejecutar las campañas en redes, en sitios web, landing page y todo esto. Entonces, ya entrando al tema de inteligencia artificial, trae esta foto, que de hecho fue creada por inteligencia artificial, por lo que tengo entendido, y dice mucho, ¿no? Creo que con esto digo casi todo lo que pretendo decir con la charla, es que la inteligencia artificial no es un tema del futuro, ya es un tema del presente. Y si nos vemos reflejados con la foto, pues si no nos montamos en el tren, pues vamos a estar como estos carnicoles en la foto, ¿no? Como viendo como todo, como algo lejano. Y justo iba a mencionar hoy, que no sé para dónde va, pero justo esa semana, y bienvenidos los que están aquí, porque los voy a actualizar, se hicieron dos lanzamientos súper especiales, y súper grandes que van a cambiar aún más lo poquito que hemos escuchado de inteligencia artificial. Entonces, solamente para comenzar a entrar al tema, no pretendo como irme al tema técnico, inteligencia artificial, porque de otro mundo que se desconoce, que son las personas que crean la inteligencia artificial, que es un mundo de locos. Yo conocí, como les mencioné hace 20 años, las personas que crearon este emprendimiento, y en ese momento ellos estaban, y tenían tres profesiones, que eran ingenieros de sistemas, estadísticos, y especialistas en ciencias de computacional, o ciencias de, bueno, no acuerdo ni el nombre. Es un tema, los que construyeron, por ejemplo, PNA y Chayepití, lo que está por detrás, no lo que vemos nosotros como resultado, es un tema súper avanzado, no voy a caer en explicar eso, pero básicamente, son modelos matemáticos, modelos algorítmicos, si en la universidad vimos álgebra, matemática, algo así, y nos daba duro, pues no se imaginan lo que hay de fondo detrás de esto, para que pueda predecir datos, y todo eso. Una definición sencilla, básicamente, es que la inteligencia artificial, como aquellas, se define como aquellas teorías, que hacen que las máquinas aprendan por sí mismas, de una forma similar, a como las hacemos las personas. Esa es la principal definición, que hay que tener en cuenta, o sea, la inteligencia artificial, su objetivo final, es crearlas, para que tengan una cierta parecida, como nosotros los humanos, cuando estamos desde niño, y vamos creciendo, vamos aprendiendo unas cosas, desde hablar, desde aprender idiomas, desde aprender una carrera, entonces, eso es lo que en el fondo, con que se trabaja la inteligencia artificial, y permite a las máquinas, incluso mejorar algunas funciones cognitivas, que los humanos usamos, con percibir, razonar, aprender, y resolver problemas. Entonces, yo traía aquí, que si de pronto nos sobra tiempo, les traía como una historia, como les mencioné, eso ni quiera de hace un año, sino que eso se remonta, hace mucho tiempo, desde 1940, y toda la evolución, de la inteligencia artificial, a través de los años. Una que me gustó mucho, fue en el 97, cuando la inteligencia artificial, fue probada, en un juego ajedrez, con, se me olvidó el nombre, Gary Cásparo, que es uno de las personas, no sé cómo decirlo, más reconocidas, a nivel del ajedrez, y la inteligencia artificial, le ganó. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque también fui el seguidor del ajedrez, fueron los deportes, que les mencioné. Y, aquí donde se los voy a actualizar, básicamente, hemos entrado a una guerra de tecnologías, que es dentro de Google, y lo que es OpenAI, el creador de Chagipity. En resumen, es una guerra de tecnología, entre Google y Microsoft. Para ponerlo sencilla. Porque una guerra, y lo digo muy cercanamente, yo tuve la oportunidad de trabajar con Microsoft, como alrededor del 2008, 2012. Wow. En esa época, trabajé como consultor de ellos. Y en ese momento, que era consultor del proyecto de CRM, yo tenía fuentes, de lo que estaban prediciendo, trabajar, y desarrollar en CRM, solamente para el 2020, o sea, hace tres años antes. Es decir, en el 2010, tenían unos locos, pensando en India, encerrados, Irlanda, no pensando que iban a ser el próximo año en el software, sino diez años adelante. Y por eso es que todo lo que hay hoy, no fue de la nada, sino que viene pensándose hace mucho tiempo atrás. Esta guerra que viene acá, es súper impresionante, porque pues, por un, en el fondo, porque pues son una de las dos empresas más grandes que hay a nivel mundial. si ustedes investigan cuáles son las diez empresas más grandes a nivel mundial, casi que las cinco más importantes son de tecnología y de software. Estoy hablando de Amazon, de Apple, de Microsoft, Google, y Meta, ¿sí? Y los hombres más ricos del mundo son los mismos, incluyendo los Mox y todas sus empresas. Y la guerra que está viviendo al día de hoy es que todos sabemos que Google por siempre fue el rey de los motores de búsqueda, ¿sí? Y Microsoft se quedó muy rezagado con eso. Pero cuando venían en su maquinita escondida y aún así creando Chagipity y todo eso, y se fueron a invertir en Chagipity y en OpenAI, lo que estaban buscando era quitarle ese reinado o tratar de buscarle quitarle ese reinado a Google. Por eso creo que la competencia y la guerra de hoy es entre Google y Microsoft, que es el que es finalmente el dueño de OpenAI hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es Chagipity? Chagipity básicamente es un modelo de internet que se ha creado por OpenAI, que es el más famoso. Es uno de los modelos que, como mencionaba, que existe en internet artificial, pero no es el único. Y su función principal es entender y negar textos con base a las conversaciones o preguntas que le hagan sus usuarios, ¿sí? Entonces, yo la analogía más sencilla que hago para que se entienda cómo funciona esto es cuando usamos una calculadora, ¿sí? Si yo le marco 3 por 4, le estoy dando y le estoy indicando para nivel numérico a una calculadora, pues que me dé un resultado 3 por 4. Es como una orden, ¿cierto? Eso es a nivel, pues, ve lo sencillo. Acá Chagipity es casi lo mismo. Yo le doy ciertas instrucciones, o lo que se llama técnicamente unos prompts, para que él me genere una respuesta, ¿sí? El truco hasta hoy es que yo tengo que generar unos buenos prompts, para que los resultados sean más, más precisos y más personalizados a la respuesta. Entonces, al día de hoy, para que lo investiguen, ahí Google está supuestamente lanzando, digo supuestamente porque ya hicieron el lanzamiento, de Gemini, que va a competir con Chagipity 4. Está el famoso VAR, que es supuestamente el que reemplazó con Chagipity, y en marzo o mayo, cuando lo lanzaron, pues no fue un buen resultado para ellos. Y esto es lo que ni quiera se viene. Antes, supuestamente de dos o tres meses, van a hacer un lanzamiento, donde ya va a estar integrado, lo que es esto que está acá en inglés, es que ya Chagipity no solamente le puede dar órdenes de texto, sino que va a poder ver, escuchar y hablar. Y eso va a ser la próxima semana, o en dos semanas, para los que tienen versión paga. ¿Esto qué es? Esto es la locura. O sea, los que vimos Terminator y todas las películas de ficción, lo estaban acercando cada vez más, en menos de un año, de lo que se podía predecir. O sea, a Chagipity, al día de hoy, si tú le hablas, bueno, al día de hoy no, en par de semanas, si le hablas con la voz, él mismo te va a contestar hablando, o sea, no solamente chateando. Si le subes imágenes, él va a poder verlas, interpretarlas, y por ejemplo, hay un ejemplo, si entran a Opnay, y entran a este blog, que estoy acá, justo este, van a ver la demostración, donde tú le colocas una imagen, de cómo bajar el sillín de una silla, y te la actúas, solamente le subes la imagen, le dices, mira, quiero bajar la silla, de mi bicicleta, pero no sé cómo, y él te comienza a responder, con base a la imagen, y te dice, sugiere, y inclusive, luego te pregunta, ¿tienes herramientas, o un manual instructivo, donde yo pueda saber, cómo bajarla, y tú le tomas foto en vivo, a las herramientas que tienes, y él te dice, ah, con base a estas herramientas, usa tal, y tal, para desarrollar aquí, o sea, es una locura, ¿sí? Y eso no es el futuro, digo, eso, supuestamente, lo van a lanzar en dos semanas, para los que estamos en versión paga, yo soy que lo veo y lo uso, y supuestamente, pues Google, anunció también, que va a hacer lo mismo, que eso es lo que se llama, técnicamente, es que eso, ya no son solamente, una inteligencia artificial individual, sino que se van a hablar entre ellas, o sea, una inteligencia artificial, le van a mandar información, a otra inteligencia artificial, para que ella aprenda más, ¿sí? Entonces, eso es la locura, no sé a dónde vamos a parar, con todo esto, y la velocidad con que va, es lo que digamos, que en recomienda, lo que asusta, ¿no? Porque en el fondo, da hasta cierto miedo, de lo que siempre hemos visto, en las películas, que si alguna vez, vamos a ser gobernados, por la inteligencia artificial, y todo eso, pues, yo no lo sabría decir, y lo podría afirmar, pero está muy cercano, y se parece mucho, sí, es solamente colocar, si ya puede hablar, si ya puede interpretar imágenes, y ya puede escribir, pues, coloquen eso en un robot, y eso ya es lo que hemos, visto en las películas, ¿sí? Por no decir otras cosas avanzadas, que supuestamente, la problema de los MOOCs, que es que ya pueden insertar, microchips, en el cerebro de las personas humanas, para interactuar con ese chip, ¿no? Entonces, este mundo no se va a parar, lo importante es que nos subamos en el tren, y sepamos para dónde van, porque, pues, no, no tiene reversa, lo que tiene es un futuro, impresionante, ¿sí? Ahora, no he hablado de otros monstruos, que están en el fondo, que no son los que están, compitiendo fuertemente, que son, por ejemplo, Meta, que por ejemplo, que lo estoy autorizando, porque justo esa semana, antes de esta charla, lanzaron, bueno, no sé si hoy, digo la fecha, hoy es 29, creo, septiembre del 2023, para que quede ahí, en la grabación, justo esa semana, si no decir ayer o antier, Meta, que es Facebook, lanzó estas gafas, que ya incluyen inteligencia artificial, ¿sí? Y me parece un precio impresionante, un precio impresionante, que es que la están lanzando a solamente 300 dólares, que pues para mí eso es muy exequible, donde tú te la pones, y por ejemplo vas por Barcelona, o vas por Francia, y no sabes qué museo es, o qué obra de arte, simplemente con las gafas, ya te interpreta, y te dice dónde estás, y qué es, y qué significa, ¿sí? Entonces, pues, pero digo que no sé dónde vamos a parar, y supuestamente, estas son preventas, a esta semana, para lanzarla en dos, tres meses, creo que escuché, la noticia no la he terminado de leer, porque salió, la vi ayer, y hoy la terminé de ver esta mañana, ¿sí? Eso está, recién salió el horno, y esto pues creo que, va a cambiar aún más, la forma en que vivimos, y como vemos en el mundo, ¿no? Ahora, ya bajando todo esto, a cómo se aplica a nuestros negocios, y al marketing y a ventas, que es por lo menos donde me interesa a mí, aunque yo soy apasionado, y me gustaría, y lo aplico a otras cosas, aquí a la derecha traigo cuatro usos, de la inteligencia artificial, que es, cementación avanzada, previsión de tendencias, automatización del servicio al cliente, creación de multimedia, y creativos, solamente traje cuatro, pero ustedes pueden ver, que aquí hay una ruta, de 16 pasos, en todo lo que se pueda aplicar, no me detengo, a hablar cada una, porque ya hice mi vida el tiempo, simplemente, voy a mostrar, todo esto, como, en qué se, en qué se interpreta, y lo traigo en dos casos, ejemplos útiles, como les dije, yo escuché esto en el 2003, y la primera vez, que yo lo ofrecí, fue en el 2014, 2015, a un cliente, que es Luxótica, o lo que es, los, los creadores de Ray-Ban, las gafas, en lo que Latinoamérica, se conocen como GMO, y en otros países, se conocen como otras marcas, básicamente, nos contrataron, para crear un modelo, primero de datos, de agrupación de datos, para predecir comportamientos, de sus datos, de las personas, que compran gafas, primero, para cementar, cementar su base de datos, en esos colorcitos, donde básicamente, lo que le entregaba al cliente, era que si le hundía al dos, mostraba, quién eran los clientes, más fieles, y más rentables, quién eran los que menos compraban, bueno, encasillaba toda la base de datos, en estas cementaciones, y lo mejor de todo, es que si en esta base de datos, ocho o tres, le dan clip, y pues aparecían los correos, los celulares, y si querías hacer una campaña, de marketing, pero dirigía a la campaña, exactamente a las personas, que tenían ciertos comportamientos, y características, en ese momento, lo que yo decía, de la democratización, este proyecto, estaba alrededor de entre 12 mil, y 15 mil dólares, en la construcción, de este modelo, al día de hoy, podría ser mucho más económico, eso no lo hace a GPT, porque eso ya tiene que ser, pues un trabajo, de, humano, digamos así, de interpretación, de conocimiento, de conceptos, de marketing y ventas, pero aquí ya, el cliente pues con esto, pues no, hacía un diferenciador frente a la competencia, cosas que la competencia no hacía, ellos decidieron invertir en esto, hace ya ocho años, pero digo que no es un tema nuevo, otra que apliqué, después de pandemia, fue que yo trabajé, para una empresa, de los globos aerostáticos, en Kapadokia, en Turquía, en el tema de marketing, y mi misión, pues todos sabíamos, sabemos que el tema turismo, fue uno de los principales sectores, afectados por el tema de, de la pandemia, mi misión era, generar tráfico, hacia Kapadokia, para que la gente montara en globo, como yo no conocía mucho de Turquía, ni nada de eso, lo que primero usé, fue inteligencia artificial, donde integramos, el inteligencia artificial, a la página web, para saber, qué eran las, cuál tipo de personas, estaban buscando la información, en la página web, y yo con base a eso, ya sabía, que la mayoría, obviamente, eran de Turquía, y había unas personas, de Estados Unidos, claro, los vuelos que se ofrecían, pues eran normalmente, la gente de Turquía, que podía volar, y moverse dentro de Turquía, por el tema de las restricciones, de los vuelos de la pandemia, y no sé por qué, apareció gente de Estados Unidos, pues seguramente, tenían ciertos privilegios, estaban buscando mucha información, para poder ir a Turquía, a tomar esos vuelos, al día de hoy, esa es una foto, que tomé antes de ayer, vemos cómo cambió el panorama, ya la gente que consulta los vuelos, en lugar de estático, ya son, sigue siendo Estados Unidos, pero ya hay gente de esta, de Reino Unido, de India, y con esto, yo ya pude hacer campañas, y por lo menos saber, quién estaba buscando volar, para poder hacer campañas, en Google, o en Meta, o en Facebook, entonces, estos son ejemplos prácticos, de cómo se usa marketing, aplicado con internet artificial, acá hay otros usos, hay muchísimos usos, de marketing aplicado, por ejemplo, acá tengo, para hacer publicidad, para análisis de los competidores, para crear copies, o libretos, para las campañas, o para blogs, crear varias personas, avatar, para hacer campañas, de chat marketing, para hacer cliente, para hacer descripción, de productos y servicios, para hacer marketing, para hacer embudos, para LinkedIn, para YouTube, para todo lo que se imaginen, todo esto al día, lo uso hoy, con internet artificial, y soy mucho más productivo, que antes, lo que mencionaba, el tema de embudos, cómo se usa la internet artificial, con embudos de venta, todos sabemos, que cuando vamos a comprar, un producto como usuarios, pasamos por unos niveles, de conciencia, por ejemplo, si yo voy a comprar, un auto, un apartamento, hay personas, que primero pasan, por un punto, que es el de conciencia, de decir, bueno, necesitamos movernos, porque ya tenemos hijos, o vamos a tener un nuevo hijo, o lo que sea, luego pasa por un proceso, de investigar, y comparar, luego decide, y luego toma acción, y paga, entonces, eso es lo que se conoce, como embudos de ventas, y la internet artificial, lo que me ayuda a mí, es crear, estrategias muy puntuales, con bases de embudo, y lo que se llama, el budget journey, o el proceso de compra, de una persona, entonces, esto en un proceso normal, podría tardarse, tres o seis meses, planearlo, crearlo, imaginárselo, con base al perfil del cliente, hacer las campañas, los textos, y todo lo que hay que hacer, en marketing, los creativos, al día de hoy, fácilmente, se puede trabajar en un mes, aplicando obviamente, inteligencia artificial, esa es una forma, ya de verlo como embudo, pero personalmente, cuando están interesados, en algo, en un tema, o un producto, entran como prospecto, luego se convierten, luego se retienen, y luego se hace una parte, de post venta, que es lo que se conoce, como soporte, ahora les muestro, un caso práctico, como la inteligencia artificial, ayuda a toda la parte, de prospectación, en tiempo real, ayudar a generar más ventas, que es parte de la charla de hoy, y a generar más reservas, en el tema de sector turístico, y de viajes, entonces, este es lo que mencionaba, este es el primer ejemplo, esto es, una asistente de ventas virtual, como mencionaba, los usos de inteligencia artificial, una vez el servicio al cliente, es que lo que pasa, al día de hoy, es que WhatsApp, que es parte de los dueños, de Facebook y Meta, es uno de los canales, más usados, a nivel mundial, el único, apenas hay dos países, como que no son líderes, que es China, y no recuerdo el otro, pero el resto, en cualquier parte del mundo, pues conocen, y saben que es WhatsApp, lo que ha pasado, es que ya muchos negocios, usan más WhatsApp, que el mismo correo electrónico, el email, pero uno de los pecados, es que se comete, es que si hacen campañas, o colocan el WhatsApp, en el icono de la página web, o donde sea, en la parte física, colocan, contáctenos en WhatsApp, la persona escribe, y la persona, y la empresa no responde, o responden cuando tienen tiempo, o dejan de responderme, o dejan de hacerme seguimiento, y yo creo que todos somos usuarios, de telefonías, y en sistemas de salud, es donde más pasa también, siempre marcando el mismo teléfono, que no me conteste, pero aplica para restaurantes, para hoteles, para empresas de agencias de viajes, si la persona, lo que está buscando al día de hoy, es inmediatez, y me escribe por WhatsApp, pues lo que busca, es que le responda por WhatsApp, en ningún momento, ya no es como el correo electrónico, que si yo mandaba un correo electrónico, yo lo que esperaba, es que, o no esperaba, por lo menos sabía, que me iban a responder, dos o tres días, o no sé cuándo, a ver el día de WhatsApp, pues las personas, buscan inmediatez, entonces buscan, es que si yo me contacto a la empresa, al hotel, o a la agencia de viajes, o a la agencia de turismo, no me conteste mañana, porque yo en este momento, es que tengo tiempo, para preguntar sobre precios, o cualquier otra información, entonces, aquí les traje un pequeño demo, de cómo funciona, no sé si me confirma José, si se puede ver el video, sí, ¿se está viendo? Sí, lo que no sé, si se escucha, a ver, le estoy quitando el volumen, porque voy a hablar mientras, va viendo el video, por ejemplo, acá funciona, es que, por ejemplo, en el caso de Capadur, que hay los globos, una de las errores, o partes débiles, es eso, que la gente escribe WhatsApp, en cualquier idioma, ruso, ucraniano, francés, italiano, y si la persona de turco, del turco, no sabe todos esos idiomas, porque es imposible, que uno sepa más, de tres o cinco idiomas, o no imposible, pero muy difícil, encontrar muchas personas, con las cualidades, lo que usamos, acá, inteligencia artificial aplicada, para que así sea, que me escriba en inglés, en español, en francés, conozca, identifique el idioma, y le responda en el idioma, que me está preguntando, en este caso, que estamos viendo el video, lo quería hacer en vivo, pero no nos da el tiempo, le pregunta sobre precios, le pregunta sobre descuento, le pregunta cómo hacer el registro, el booking, la reserva, el pago, y la inteligencia artificial, que ha sido entrenada, le contesta todo eso, acá estamos viendo, que se incluye desayuno o no, y no se demora, nada en contestar, ¿por qué? pues porque la inteligencia artificial, no va al baño, no se cansa, no se enferma, no pelea, entonces, esto le va a la posibilidad, que es el objetivo de la charla, de aumentar las reservas, y las clientes, porque siempre va a estar respondiendo, y le da todas las dudas, que tiene el cliente, en tiempo real, no estoy esperando, a que la persona esté disponible, y usted es ocupada, que me conteste, y lo mejor es que es muy precisa, o sea, contesta lo que es, y si la entrena, depende de cómo la entrenemos, nos ayuda a generar, la conversión de ventas, entonces, estos videos, se los puedo mandar al final de la charla, pero básicamente, a nivel de proceso, es esto, se generan leads, o prospectos, es lo que hace la inteligencia artificial, que yo la he llamado mía, califica a los prospectos, y dependiendo de eso, o lo manda a marketing, para que maduren, o lo manda a terminar el cierre de la venta, depende del proceso, en este caso, por ejemplo, ella misma, puede mandar un check-in, y un formulario de pago, y automáticamente, se hace la venta, con la misma inteligencia artificial, o en otros casos, pues lo manda, a la vía de servicio, de cliente, o soporte, entonces, yo ya no necesito, una persona humana, full time aquí, para que me responda, lo que me escriben los clientes, sino que ya incorporamos, inteligencia artificial, algo muy parecido, yo creo, este otro, que lo llamo Andy, este es un asistente mío, que yo lo he entrenado, mejor que yo, para todas las campañas, y todas las estrategias de consultoría, lo que hace él, es que es muy similar, a mía, la anterior, la ventaja es que, es como si ustedes, contrataran un consultor, supongamos que a mí, disponible para ustedes, 24 horas, y le pueden preguntar, cualquier cosa de marketing, que les va a responder, para ayudarle a ustedes, a ser más productivos, en sus empresas, entonces aquí, como ven, les pregunta, cuál es la estrategia de marketing, más indicada, para mi negocio, le puede preguntar, cuál es la red social, es mejor, te puede crear un post, te puede crear un blog, y te puede indicar, como asesor, qué es lo mejor para ti, para que ya lleves a ejecutar, entonces, esas son aplicabilidades, que yo las uso, para mi día a día, y que yo mismo las creé, para mis proyectos, y mis emprendimientos, porque lo necesitaba, y me di cuenta, que muchas otras empresas, también lo necesitan, entonces, con eso, yo construí estos blogs, este blog, nos lleva más de 15 días, y ya puedo ver los resultados, en Google, de cuántas personas, han interactuado, solamente en 15 días, en 15 días, creé este blog, creé, ahorita lo muestro, en tiempo real, en vivo, creé post de Instagram, creé las imágenes, esta imagen, esta es hecha, por internet artificial, porque pues, obviamente, no me da tiempo, para mí, a ir a tomar una foto, o una imagen, en tiempo real, de lo que es, montar en globo, entonces, para que vayan viendo, el potencial, que tiene esto, a hoy, sin contar lo que se viene, acá, por ejemplo, creamos una landing page, para una empresa, que ofrece, ya es a Sancivar, y África, creamos todo el copy, toda la estructura, dirigida a ciertas personas, y lo personalizamos, y acá les dejo, como unas herramientas, la internet artificial, no es solamente Google, y Microsoft, o lo que sea, GPT, o PNA, que les mencioné, sino que hay millones, de internet artificial, que se han creado, pueden consultar, estas dos, estas dos portales, iFinding.com, o, Futura, este, Futura, Feature, Elab, .com tools, y acá están todos los temas, y acá, cuando ustedes le dan clic, aquí en estos temas, les sale, qué herramientas, o qué internet artificial, sirve para ese tema, a nivel de imágenes, está Amin Journey, que es con la que yo creé, el tema de los globos, y está Ali, que son los mismos dueños, de OpenAI, que es con que se integra, a ChagPT, en las dos próximas semanas, creo que, muy rápido, pero a tiempo, José, entonces, muchas gracias, las personas, que quieran recibir, pues los links, de todas las herramientas, que les mostré, o que me quieran contactar, para cualquier duda, ahorita entramos a 10, 15 minutos de preguntas, que es como lo más importante, para poder tratar, de poder resolver, sus inquietudes en vivo, estamos a tiempo, ¿verdad José? Sí, estamos a tiempo, tranquilo, vale, bueno, si alguien quiere preguntar, yo voy a hacer, una especie de reflexión, y alguna pregunta, te voy a hacer, una primera pregunta, Sergio, a ver, en el, una de las, una de las cosas que, y luego lo hablaré yo, en la presentación que voy a hacer, que uno se enfrenta es, o tú como consultor, o un empresario, es el, el identificar un poco, el contexto, donde yo puedo, aplicar la inteligencia artificial, en negocio, vale, eso, lo digo porque, como hay tanta, digamos, tanta herramienta, o sea, tanta, y evidentemente hay que priorizar, ¿no? Es decir, donde, de todo este abanico que me están ofreciendo, donde identifico yo, donde priorizo, y luego, qué herramienta utilizo, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, ya viene la segunda parte, que es, cómo lo pongo operativamente, ¿vale? O sea, en el caso que tú, has planteado, que es un poco el caso más, más, voy a decir, en una agencia de viajes, o en un, en un contexto turístico, en el, en el embudo de ventas este, que la gente empieza a preguntar, empieza a considerar, un chat, de, a través del móvil, en el cual tú no tengas a, como dices, no tengas a alguien, respondiendo, Porque además es tedioso, ¿no? Y deja, quizás, quizás deje, deje de ser hasta poco creativo, lo único que, hay que advertir, a la persona que está interactuando, se le advierte de que es un chat, que no estás hablando con un, estás hablando con un, un, una inteligencia artificial, ¿no? Porque hay veces que eso, no sé si, aquí en España, en Europa, ya se está planteando, bueno, en Europa, la Unión Europea, está planteando una nueva legislación, que ya dicen que va a salir, dentro de unos meses, y va a considerar, todos estos aspectos, ¿no? Que la gente, no confundir a la gente, ¿no? Por eso, por un lado, bueno, un poco esas son las reflexiones, pero, si tú tuvieras que, ¿cómo le dices tú a un empresario? o claro, esa es tu parte de trabajo del consultor, ¿no? Es decir, la importancia de identificar problemas, contextos, y luego, lo importante es, de todas esas herramientas que hay de inteligencia artificial, que algunas, ojo, son gratuitas, y otras son de pago, porque todo esto, todo esto, a mí, el año, hace unos días me preguntaba un empresario, ¿pero todo esto es gratuito? Digo, no, evidentemente no, aquí, las empresas que están lanzando inteligencia artificial, están monetizando, ¿no? Entonces, yo la pregunta que te haría es, ¿cómo, o sea, cómo es el paso ese de identificar cosas, y luego, aplicarlas? Que eso es un trabajo tuyo, de consultor, Pero, digamos que el pequeño empresario, o el mediano empresario, es el que tiene que hacer ese primer trabajo, y decir, vale, necesito un consultor o alguien, pero ya tengo identificado las cosas, y ahora, a ver cómo aplico esto. ¿Me explico más o menos? No sé, es un poco la problemática. Sí, claro, y así, de hecho, es como trabajamos consultores, o sea, antes de entender una solución, yo utilizo una metodología propia, que la llamo Marketing ProResolution, pues, estamos hablando de aplicar a marketing y a venta, ¿no? Porque, pues, eso se puede aplicar a la logística, y otros, y otros, otros, otras ramas de administrativas. Lo que yo te hago es como ciertas preguntas, a nivel consultivo, para identificar cuáles son tus dolores, o tus mayores problemas, ¿sí? Y es como una guía, como cuando vas al médico, tú sabes que tienes un dolor, es igual, ¿cierto? O sea, tú sabes que te da el estómago o la cabeza, pero no sabes exactamente qué te pasa, es lo mismo que me estás preguntando. Cuando tú quieres solucionar algo, pues, vas a una persona especializada en marketing o en ventas, y le dices, es que yo no vendo, pues, que es la típica, o quiero vender más, ¿sí? Pero ese no es el problema, el problema va a más a fondo, a veces. Entonces, yo uso como un tipo de formulario, donde voy preguntando, y voy colocando esos problemas, y ese mismo problema, luego se le da una solución. Entonces, para responderte a ese punto, el primer paso que tiene que un emprendedor es, primero, tratar de el mismo identificar dónde está el problema, ¿sí? Pero lo que nos pasa a nosotros, como cuando antes de ir al médico, pues, no nos podemos autodionosticar, porque, pues, no somos expertos en eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol que yo veo, siempre en el día a día, con la agencia de marketing, ya cuando ejecutar, es que siempre dicen, no, es que yo quiero hacer una campaña de Facebook, y sí, eso lo sabes, que tienes que hacer, pero, ¿cuánto quieres vender? ¿Cuántas unidades, o cuántos viajes, o cuántos, qué sé yo, depende del negocio, ¿sí? Esa es una pregunta, pues, vender, pues, todos queremos vender, a tres meses, seis meses, nueve meses, un año, o sea, ¿cuánto esperas de ventas? ¿sí? Ir bajando a eso, a quien quieres venderle, no es que mis clientes son todo el mundo, pero por ejemplo, el caso del global estático, no todo el mundo es el cliente, entonces, yo he creado una cementación, entonces, es afinar eso, para luego sí poder usar la inteligencia artificial, porque todos creemos que, por más inteligencia artificial, es, yo le escribo, y él me da unas respuestas, pero él, él no es un humano, o sea, él te da respuestas como una calculadora, con base a lo que tú le preguntas, pero si tú haces las preguntas más precisas, defines los objetivos, necesidades más precisas, pues, él te da respuestas más precisas, entonces, esa es una, creo que te estoy dando respuesta a una de las preguntas, y la segunda es, ¿qué herramientas? Yo, por ejemplo, ya no me voy a agobiar por tantas herramientas, me gustaría probarlas todas, pero no me daría ni la vida, claro, al día de hoy ya, yo decidí de que salió esto, solamente casarme con dos, que es, echar GPT, y con base a echar GPT, que como no me abastece, lo que yo quiero, creé mis propias soluciones, como les he mostrado a ustedes, a ese corto tiempo, y he creado a mis propios asistentes, para optimizar el tiempo, ¿sí? Estaba encontrando que la gente nos solía escribir, justo, en horarios de no oficina, es decir, claro, porque es el tiempo que las personas tienen, fuera de su trabajo, para escribir y preguntar sobre otras cosas, entonces, veíamos que nos escribían a las 7 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 12, entonces, para darte una respuesta, de todo lo que me preguntaste, y dije, bueno, ¿y yo cómo solucioné el problema? Entonces, tengo un modelo híbrido, tengo la inteligencia artificial mía, que la mostré anteriormente, donde hace una parte, es que todas las campañas, comienzan a contestar en tiempo real, no dejan a la persona en visto, ¿sí? Entonces, y lo segundo, es que cuando ya está muy lista, está muy madura, la manda a que se agende, o tu agende una cita, una asesoría ya con un humano, por eso digo, que es un modelo híbrido por ahora, ¿sí? Vale. Ahí decidí usar, echar GPT, integrado con WhatsApp, y muelo entrenado por mí, por mí mismo, para que solucionara ese problema, ¿vale? Entonces, yo mando el link de las herramientas, pero les puedo jurar, que no le van a dar la vida para verla a todas. No, ya, 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 no, sí, es que es, a mí lo que estoy viendo, y yo he hecho algún curso, es que hay tal cantidad de herramientas, que es imposible que tú las cualifiques todas, pero bueno, para eso están. Vale, mira, aquí está preguntando Erika, bueno, como un caso, dice, ¿cuáles son las mejores redes para el segmento senior? No sé si se refiere, por ejemplo, aquí podría, intuyo que la pregunta es, si yo soy una agencia de viajes, ya nos ponemos en un contexto, bueno, si alguien quiere preguntar, puede preguntar, pero no sé si Erika está preguntando así, ¿cuáles son las mejores redes para el segmento serio? Es decir, si yo soy una agencia de viajes y quiero vender al segmento, bueno, no sé llamar, senior, o no sé, ¿en Colombia lo llamáis adulto mayor? o bueno, el segmento de personas ya pobladas con un cierto poder adquisitivo, con una serie de motivaciones viajeras, con una, que puede, claro, ahí veo un poco, no sé si Erika puedes definir más, sí, tercera edad, pero un alojamiento rural, si quieres intervenir y explícas, la pregunta sería, si yo tengo un alojamiento rural, que me especializo en el segmento senior, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial? Ah, redes sociales, habría que ver. Bueno, son dos cosas, yo creo que son dos cosas, ¿no? ¿Cómo utilizar la inteligencia artificial y redes sociales? Pues, las redes sociales, pues, no son tan, tan, tan viejas ni tan nuevas, o sea, en promedio Instagram llevará 10, 14 años, es decir, pues yo tengo 45, salió cuando tenía yo 30, ¿sí? Mi mamá, mi mamá, mi mamá hoy tiene 78 y usa Facebook, que es como la que empezamos casi todos, y, y está usando YouTube y Google, ¿sí? Google no es una red social, pero busca ahí ya cosas, ¿sí? ¿Quién no está usando? TikTok, Instagram, porque ya creo, y me pide a mí que le explique, pero a mí se me va el mundo de caer, porque cuando yo le explico, todos los días que voy a preguntarme más cosas, ¿sí? Pero, el tema no es tanto cuál red social, sino cómo, vuelvo y repito, la estrategia y la consultoría, que te tienen que llevar a cuál o cómo, qué táctica usa para llegar ahí, ¿por qué? Porque si estamos hablando de gente mayor, que depende del país, o como se clasifique, pensaría que de más de 60 para arriba, no sé, o 55, no sé, ¿cuál que edad sería? Que supuestamente no están en redes sociales, o sea, no son usuarios diarios, pero tienen nietos, posiblemente y tienen hijos, que sí, usan redes sociales, entonces la estrategia de marketing no sería llegar, supuestamente a ese seño, sino llegar a través de sus nietos o sus hijos, que sean influenciadores de esa toma de decisión, o lo que quiera ofrecer, pero no tengo mucha información como para, para una respuesta más acertada, pero me lo estoy imaginando, Chris, para dónde va. Sí. Vale, muy bien, no sé si alguien quiere preguntar, Janina, Manuel, estamos aquí 8, 9, 9, a ver, Diana, ¿alguien quiere preguntar sobre esto? Porque es verdad que, que se ve muy, o sea, tú has identificado, yo voy a hablar un poco, en mi charla lo que voy a ver es, cómo yo he utilizado la inteligencia artificial de una manera un poco artesanal, o sea, en lo que a mí me ha ayudado, y en lo que creo que a mí me ha ayudado, ¿no? Pero bueno, que ese es un poco el punto también que cada uno tiene que experimentar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque, en un, o sea, por ejemplo, en un, en el caso este que ponías tú de, 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 la inteligencia artificial realmente, ¿en qué te ayudó? En una frase, exactamente. Para yo, es que mira, un poco de la estrategia, sí, porque además eso es una, además, hay, hay detrás, hay detrás una inteligencia artificial, ¿no? Que es la que tú has aplicado ahí dentro, ¿no? Claro, no sé si está viendo mi pantalla en vivo. Sí, sí. Para entenderlo, no sé si alguien quiere preguntar, si quiere preguntar y abrir el altavoz, o por aquí, por el chat. Eso es como dicen en, cuando uno termina una charla, o todo fue muy claro, o no se entendió nada. Bueno, sí es posible. Aló, aló. A ver, sí, ¿quién por aquí? A ver. Hola. Sí. Mi nombre es Manuel Antolines. Ah, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí de Gilbert, Arizona, de Estados Unidos. Este, he de contarles que, desde 1983, trabajé con la Corporación Técnica de Santander, Corporación Tecnológica, hoy Universitaria de Santander, UDU. El propietario de la universidad hoy, en ese tiempo escuela, luego tecnológica, para llevarla a convertir en una universidad, un ingeniero de sistemas. Y él nos enseñó, cómo precisamente preparar, toda la estructura, y todo esto, de la industria, los alimentos, del alojamiento, lo dicho, todo lo que había que enseñar. y prácticamente nos hizo unos técnicos, o tecnólogos en sistemas, hoy con estas aplicaciones, precisamente, podamos dar resultados. Lo que decía el ingeniero, lo que pasa es que, conceptualizar en la base, del conocimiento amplio que esto tiene, pues, no todo el mundo puede llegar a pensar, que va a optar por conocer, por conocer absolutamente todas las posibilidades existentes. Claro. Y lo que decías tú, no hay que temer, en esta cabalgadura, o en esta andadura, de tú como Quijote, de esta opción de vida, está que todo que nos está escuchando, entienda, que hay que primero adentrarse, o sea, hay que ir a una institución, o acudir a una institución, ingeniería de sistemas, que esté preparado como, por los amigos Sergio, y que, pagar por ello, porque es que, no pueden pretender todo el mundo, que esto es gratuito, porque es el problema que, he visto yo, que cuando se abrió, las agencias de viajes, a que todo el mundo, cuando yo tuve agencias de viajes, había que tener 40 millones en el banco, y teníamos que abrir una, un, un, ¿cómo se llama?, un seguro, ahora hoy cualquiera, un seguro de responsabilidad, civil, sí, sí, exacto, cualquiera hoy, monta una agencia de viajes, en cualquier, en cualquier parte, y entonces, esto es lo que ha dañado, precisamente, es lo que ha conllevado, la informalidad, y los tantos problemas, que hoy existen, en esta materia, o sea, por todo hay que pagar, hay que precisamente, hasta los mismos correos electrónicos, la, 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 gmail, y, y, hotmail, y todos ellos, están cobrando, para, que ustedes, precisamente, puedan llegar a tener, un, un correo electrónico, seguro, seguro, y, y, sin, y, sin conveniencia, o, si no, de lo contrario, le toca que estar borrando, todos los santos días, frecuentemente, sus correos electrónicos, en materia de mercadeo, me agradó muchísimo, saber, precisamente, que, Sergio ha tenido, un bagaje, enorme, en estas instituciones, eh, publicitarias, y, y, de organización, de ventas, que le ha permitido, tener un bagaje, bastante amplio, a mí me gustaría, que, por ejemplo, yo, tengo, setenta y pico años, de edad, y, que me gustaría, era escucharlo, más pausado, porque, rápidamente, pues, se la cogí, como dicen, como buen jardinero, le cogí la pelota, pero, a otras personas, que, apenas, están entrando, en esta materia, les es muy difícil, sinceramente, yo, tengo, mucho tiempo, estar educando, formando, y, dirigiendo, y, administrando, gestión, turístico, administrativa, y, y, vaya, que, existen, bastante, este, desfases, en este sentido, muchas gracias, Sergio, muy bien, pero, sí, 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 es cierto, sí, es cierto, que, que llevamos un, bueno, la erupción de la inteligencia artificial, que es verdad, como, como tú decías, Sergio, no es algo, algo que ya se venía trabajando desde hace años, es cierto, es cierto que, ahora, irrumpe, tal cantidad, de herramientas, y, tal cantidad de noticias alrededor de esto, que a mí, yo el otro día, precisamente ayer, hablaba con algunos amigos profesionales, que, aunque nosotros, por nuestra edad, pues, oye, yo tengo 56 años, ¿no? y hablaba con un amigo, también, que me decía, es un poco, es un poco, estos últimos años, lo que está pasando, es que, aparecen cada vez, tecnologías, aparecen las redes sociales, una nueva red social, una nueva, el metaverso hace un año o dos, acuérdate, el metaverso, ¿dónde está el metaverso? No sé, y ahora, irrumpe esto, pero esto, creo que va a romper una barrera, importante, ¿no? Entonces, yo estoy muy a la expectativa, de realmente, hacia dónde esto nos va a llevar, ¿no? Pero no por el miedo, que pueda darnos, ¿no? Porque, hay una cosa, José, que te interrumpe, porque lo que estás diciendo, es que, a ver, esto, y lo escuché, hace mucho tiempo, es, cuando hubo la revolución industrial, ¿sí? Todos nos asustábamos, bueno, todos nos, de esa época nos asustaban, con el tema de las máquinas, que ahora, el trabajo de que el hombre, no empuje a manos, sino que ya era una máquina, con cilindros, o con vapor, o que hacía el trabajo, pues, imagino que en su época, todos pensaban lo mismo, y digo, ah, ahora me voy a quedar sin trabajo, ahora una máquina me va a reemplazar, y sabemos todo lo que generó la revolución industrial, pues, la creación de los trenes, de los carros, de la fábrica, bueno, todo lo que tenemos al día de hoy, y esto, que está pasando, y es, pues, casi el mensaje que yo digo, yo estoy como en la mitad del tiempo, ¿no? Yo tengo 45 años, digamos que la ventaja que yo he tenido, es que he sido un apasionado del marketing, de la tecnología, entonces siempre he estado ahí, a pie del cañón, ¿sí? Pero seguramente muchas personas de mi edad, es que, yo recomiendo, todavía soy joven, no han estado, en el mundo de la tecnología, solamente en el marketing, esas personas, sí posiblemente, se han quedado resagadas, y para mí, esto que está pasando, como digo, con la evolución que lo estoy viendo yo, que mi primera empresa, fue una empresa de software, en el 2000, va a ser mucho más potente, que la misma revolución industrial, o sea, no quiero meter miedo, ni nada de eso, pero, es que, yo nunca he visto, en estos 20 años como profesional, y 45 como humano, la rapidez de la evolución de las cosas, ¿sí? Sí. Es como, yo me acuerdo que lo último que yo vi en el colegio, fue que me enseñaron a escribir, a máquina de escribir, ¿sí? Se entiende, ¿verdad? La máquina tradicional de escribir, estaba hablando en el 96, al año siguiente, cuando entré a la universidad, me dijeron, aquí ya no usamos máquina de escribir, aquí usamos computador, y yo, wow, ¿qué sé? Pero yo, me gasté como 4 años en el colegio, aprendiendo a escribir, máquina de escribir, ahora me dices, que tengo que hacer el trabajo en computador, y eso fue en un año, de diferencia, al día de hoy, en menos de un año, como tú dijiste, cuando empecé a hacer la charla, que se lanzó, CharGPT, que democratizó, o está democratizando el uso, la inteligencia artificial, y está cambiando el mundo, no ha pasado un año, y todo lo que se está viviendo, es de locos, ¿sí? O sea, y no me imagino qué va a pasar entre esas, o cinco años, es que no ha pasado un año. Sí, sí, yo lo único que también, mi reflexión viene también, por cómo va a cambiar los modelos de negocio, ¿no? O sea, yo llevo, la semana que viene estoy yo en un congreso, aquí en España, donde se va a hablar un poco de eso, ¿no? Que, ¿cómo va a cambiar los modelos de negocio, de la industria turística? Porque, es verdad que internet cambia muchos modelos de negocio, ¿no? O sea, las agencias de viaje, aunque también hay una vuelta a lo básico, ¿no? En España ha habido un boom de abrir agencias de viaje físicas, ojo, en detrimento de las otras y del online. Entonces, bueno, son movimientos que se van dando, pero que, claro, tenemos que estar, tenemos que estar muy atentos, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Diego, Paula, si no comparto yo mi presentación, yo lo que voy a compartir es para que veáis cómo yo he utilizado la inteligencia artificial de manera artesanal. Yo he hecho algunos cursos, llevo meses haciendo unos cursos, algunos cursos más técnicos, más operativos, otros de inteligencia artificial más en puesta en marcha creativa, y yo comparto un poco cómo yo lo, cómo lo, cómo lo he utilizado yo y de qué me ha servido y cuál ha sido mi aprendizaje. Y el aprendizaje es muy poco a poco, ¿no? Es decir, la curva de aprendizaje de esto tiene que ser, tiene que ser cada vez más, más complicada, pero bueno, no sé si alguien quiere preguntar a Diego, a Sergio. Vale, si no, si no, si no voy a presentar yo. Listo, yo me muteo, muchas gracias. Ah, vale. Yo sí, yo sí hueco de todas formas, pero creo que no hay más preguntas, entonces, sí, fui un poco rápido por el corto tiempo que teníamos. No, está bien, está bien, pero si te puedes quedar al final y así, así yo te pregunto un par de cosas de lo que yo he hecho, que ya veréis, si yo lo que he hecho es una cosa muy, muy artesanal, pero que, bueno, a mí me ha servido, me ha acelerado un poco y, y cómo es, por dónde yo estoy también indagando, ¿no? Más en el contexto de, de mi, de mi, a ver, espera un momento, a ver, vale, voy a compartir, vale, vale, ¿ves ya mi presentación, no? Sí, ¿no? Sí, 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 vale, bueno, yo, yo he puesto algunos ejemplos, tengo muchos, de las cosas que yo he ido indagando, ¿no? en temas de, de inteligencia artificial, ¿vale? Voy a ver si puedo quitar esto, ah, aquí, vale, eh, bueno, a mí me gusta hablar de, una cosa es utilizar la inteligencia artificial, y otra cosa es aplicarla, eso, eso es una cosa interesante, la mayoría de las personas creo que pueden, podemos utilizar la inteligencia artificial, pero la clave va a estar en cómo la podemos aplicar, ¿no? Entonces, eh, esto va a ser, esto va a ser un poco el, 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 el kit de la cuestión, ¿no? Y bueno, a mí me gusta siempre decir, oye, echo un poco un guiño a, 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 a Don Quijote, que decía algo así, la inteligencia artificial es como los sueños, no, no tiene, no tiene fronteras, ¿vale? No tiene límites y fronteras, ¿no? Ya veremos ahora donde, donde quedan los límites y las fronteras de la inteligencia artificial, porque lo que, lo que tú acabas de compartir es, da un poco, da un poco de, de cierto desasosiego, de que dentro de, muy poco, ya podamos hablar simplemente a la inteligencia artificial, nos conteste y, y hagamos una foto, o sea, todo va a ser tan intuitivo, que la verdad es que da un poco de, un poco de miedo, ¿no? A ver si realmente estamos hablando con un humano o con quien, ¿no? Sí, sí que es verdad que, que lo que, lo que, a quien estamos hablando es alguien realmente que es lo más parecido a un humano, donde está, le estamos preguntando como un humano y él intenta respondernos como un humano, ¿no? Yo digo que, creedme que la inteligencia artificial no existe, ¿no? Y, bueno, dejo ahí un poco esa pequeña parábola, porque creo lo que realmente existe es, para mí existe si yo soy capaz de aplicarla, si no, no existe, evidentemente, la inteligencia artificial. Es una herramienta que está ahí, si no la, si la utilizo, la puedo utilizar, pero si no la aplico para que me resuelva un problema, o me ayude en mi trabajo, pues la realidad no existe para mí, o no puede existir para mí o para muchas personas, ¿no? Y ese, ese es un poco el, el, el tip. Bueno, aquí he traído, por ejemplo, una cosa que he sacado hace poco, o sea, que cuáles, cuáles, cuáles eran los, los, los trabajos, o profesiones, que, que estaban más asociadas a, al turismo, que, que probablemente la inteligencia artificial, va, a trastocar mucho, ¿no? Y hablaba de, los agentes de reservas de viajes, van a desaparecer los agentes de reservas, porque va a haber una inteligencia artificial, que probablemente dentro de unos meses, sea capaz de hacerte la reserva, y tú quedarte tranquilo, ¿no? Dicía, los sistemas de reserva en línea, y la automatización de procesos, están reduciendo la necesidad, de un agente, de un agente, bueno, pues ahí va, desarrollador de aplicaciones, bueno, y, a su vez, va a haber profesiones emergentes, desarrolladores de aplicaciones de realidad aumentada, diseñadores de experiencias virtuales. Bueno, pues, vamos a ver, fotógrafos de turismo, especialistas en inteligencia artificial para fotografía, desarrolladores de la fotografía automatizada. Bueno, no sé, no sé si esto va a ser a corto plazo, a largo plazo, pero, sobre todo, esto se lo pregunté a la inteligencia artificial. Vale, bueno, ya se está dando. ¿Perdón? Que ya se está dando. Ya se está dando el, el que los agentes de viaje estén desapareciendo. No, no van a desaparecer, siempre y cuando, precisamente, se modernicen, dentro de lo que le decíamos a nuestro amigo hace un instante, en el sentido de lo que has hecho tú, por ejemplo, estas explicaciones que estás pidiendo yo, permiten... Sí. O sea, digamos que, 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 bueno, hay profesiones que, que, que van, se van a tener que reciclar, ¿vale? Bueno, mirad, como he explicado yo la inteligencia artificial hace muy poco, ¿vale? Yo, yo ayer presenté... Que te decía yo, que lo, que los agentes de viaje no conocen de la administración, entonces, eh, de las funciones, de las, de cómo crear productos, de cómo establecer una ruta, muchos aspectos, pues, propios de un conocimiento adquirido, en una institución de educación y formación en hostelería y turismo. También puede ser, no solo agente de viaje, sino también para administrar hoteles, para administrar restaurantes, como he dicho, negocios, eh, hasta empresas de transporte turístico especializados, e incluso hasta especializados en cruceros y demás. Ya tú sabes. Sí, sí, claro. O sea, esto hace que, si alguien lo aproveche, se forme, ¿Me alcanzaste a escuchar? Sí, 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 perfecto. Ok. Sí. Quiero decir que, si alguien lo aprovecha a aplicar la inteligencia artificial en un contexto determinado, pues, eso, eso, eso que, eso que, eso, eso es lo que se va a llevar, evidentemente. Vale. Mirad, yo ayer, eh, presenté una, un nuevo proyecto con una cadena hotelera en Madrid y presenté, eh, presenté territorio a viajes, es de autor en una, en un evento presencial, ¿no? Y presenté un nuevo concepto de, de reunión, ¿no? Donde en la primera parte nos juntábamos para charlar sobre, compartir experiencias viajeras y en la segunda parte compartíamos un destino, ¿vale? Y, bueno, el concepto era estación viajera, donde nos reunimos en un espacio como un hotel, ¿no? ¿Y en qué consiste estación viajera? Pues ahí lo explico, esto, esto está sacado de, de la web del, del hotel, ¿no? Y ahí nos reunimos una serie de personas desconocidas, ¿no? En qué consiste y quién hace posible toda esta conversación, ¿no? Hay yo. Entonces, eh, yo tenía que dinamizar la primera parte del evento, ¿vale? Con esas personas que vienen a que, a compartir sus experiencias viajeras. Y yo tenía que dinamizarlas, ¿no? Con determinadas dinámicas, hacerlo atractivo, ¿no? Porque la gente quiere que eso sea atractivo, que se lo pasen bien. Y en la última parte del evento, yo presentaba la marca Territoria Viajes y presenté Territoria Colombia, el primer viaje que voy a, que voy a lanzar, no sé si a finales de este trimestre o ya de cara al 2024, ¿no? Y compartí virtualmente, conecté con personas en Colombia. Y le dije, me pregunté yo a mí mismo, ¿y si le pregunto a la inteligencia artificial, que me ofrezca algunas ideas o alternativas creativas para dinamizar el evento, ¿no? Porque yo tenía identificadas muchas cosas, o sea, muchas actividades creativas en las que, en las que yo las he utilizado en mis, en mis formaciones en innovación en turismo, en mis formaciones a alumnos, a empresarios, etcétera. Y dije, bueno, voy a preguntarle a la inteligencia artificial, a ChatGPT, ¿no? Y le digo, bueno, voy a preguntarle, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver la segunda parte del evento, en el cual yo presentaba territorio a Colombia, ¿no? Y presentaba precisamente Colombia, ¿no? Y ahí digo, bueno, presentaba Colombia, el país de la belleza, en fin, bueno. Entonces le dije, voy a preguntarle a la inteligencia artificial. Y como ha dicho un poco Sergio, y ahora se habla mucho, yo he hecho algunos cursos de, en función, cómo tú le preguntes a la inteligencia artificial, la inteligencia artificial te va a responder. O sea, al final le estás preguntando, entre comillas, es a un humano, ¿no? Y esto pasa cuando tienes una conversación, los periodistas dicen, según tú preguntes a tu entrevistado, tienes que saber preguntar. Quizás, a veces es más difícil preguntar, o saber qué preguntar, que la respuesta a la que te van a dar, ¿no? Entonces, se habla que la inteligencia artificial, bueno, esto es un poco un esquema, es decir, primero hay que ponerle una introducción, un texto inicial, un contexto, luego hay que darle unas instrucciones, el rol que quieres que juegue la inteligencia artificial, las palabras clave, las preguntas específicas, le puedes limitar, incluso hasta le puedes decir un ejemplo, ¿no? Y el formato de salida, ¿cómo quieres que te responda? Entonces, yo le pregunté y le hice alguna serie de preguntas, teniendo un poco en cuenta este pequeño esquema, que a mí me compartió, pues, en un curso que yo hice, de un consultor de inteligencia artificial, que decía, las claves, los tipos, el contexto, y qué le puedes sugerir tú, para que la respuesta sea lo más concisa posible, y si la, perdón, la pregunta sea lo más concisa posible, para que la respuesta sea lo más creativa, o eficaz posible, no sé si me podríamos llamar así, ¿no? Entonces, yo le pregunté, para mí, voy a, yo lo que necesitaba era, es que a ver, qué dinámicas me proporcionaba la inteligencia artificial, a ver de qué manera me podía inspirar para yo, enriquecer las actividades que yo ya tenía pensadas, o para proponer nuevas, ¿no? Entonces, yo le dije a ChapGPT, actúa como un experto en dinamización de eventos, ¿vale? y quiero que me ofrezcas cinco dinámicas creativas para motivar a los asistentes a un evento, a que compartan sus experiencias viajeras en destinos turísticos, ¿vale? Podría, podría haber sido más explícito en esto, pero, bueno, lo dejé ahí. Evidentemente, luego probé con otras preguntas, ¿no? Pero bueno, este, digamos que este fue el PROM, que llaman, ¿no? La indicación. Dice, y yo le decía, te explico para que entiendas el contexto del evento, le decía la inteligencia artificial. El evento se llama Estación Viajera, y ahí ya le ponía lo que estaba yo explicando en el evento. Dice, cada día del evento nos juntaremos una serie de personas, es una estación, cada estación es un encuentro, un destino conversacional, y digamos que es un encuentro entre viajeros desconocidos. Y le decía, la primera hora, y para ir rompiendo el hielo, inspiracional viajero, compartiremos abiertamente experiencias viajeras, en modo espontáneo, tanto de manera individual o en grupo, y dinamizados por el inventor de este salado, que era yo, ¿no? Así se lo pregunté yo a la inteligencia artificial, ¿no? Quiero que las dinámicas, lo más detalladamente posible, es con sus nombres igualmente, ¿no? Así le hice yo la pregunta a ChatGPT. Luego la reformulé, pero para que veáis un poco cómo le pregunto yo, y lo que hay, la inteligencia me responde, ¿no? Me respondió muchas más cosas, pero os lo voy a poner resumidamente, para que veáis un poco de todo lo que me respondió, lo que yo me quedé, y lo que yo apliqué luego, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial me responde, claro, puedo ayudarte con esto, aquí te presento cinco dinámicas creativas, para motivar a los asistentes a compartir sus experiencias viajeras en un evento, en tu evento, ¿no? Yo le había dado un marco, le había dado una instrucción, le había dicho, y contesto. Tampoco me explayé mucho, ¿no? Y tampoco trabajé mucho el PRON, y me dio cinco dinámicas. La primera era, oye, puedes utilizar un mapa de aventuras, ¿qué es esto del mapa de aventuras? Coloca un gran mapa mundial en una pared, y probé a los asistentes con alfileres y diferentes colores, pídeles que coloquen un alfiler en un lugar de no sé qué edad. Luego, la siguiente que me proponía era la pechacucha de viajes, la tercera, el café viajero, la cuarta, rueda de los destinos, y la quinta, galería de fotos. Bueno, cada una descrita, y me decía cómo debía aplicarla, ¿no? Y de todas esas, dije, bueno, esta del pechacucha de viajes, esto me gusta. Yo sé lo que es el pechacucha a nivel de presentación, y me decía, inspira a los asistentes a crear presentaciones de estilo pechacucha, 20 diapositivas en 20 segundos. En realidad, esta es una forma de presentar donde te dan 20 diapositivas, y tienes 20 minutos para presentar, ¿vale? Sobre uno de los viajes más emocionantes que ellos, y dice, limita el tiempo, limitar el tiempo, me decía, a 20 segundos desafiará a los oradores a ser concisos y a destacar lo más inspirador. Y esta fue la que realmente me pareció creativa, y me pareció interesante, y esta es la que realmente apliqué en el evento, ¿vale? Entonces, bueno, esta es un poco la presentación del evento de ayer, y en la segunda estación conversacional, yo les hablaba de, oye, vamos a hablar ahora de qué amistades viajeras hacéis, o cómo creáis espacios para, conocer a desconocidos, ¿no? Entonces les dije, les pregunté yo, buscad en vuestro móvil, y elegid una foto o un vídeo, que creáis, que es digna de compartir, porque tiene alguna conexión emocional, ¿vale? Y ahora tenéis 20 segundos, me inspiré un poco en lo que me estaba proponiendo, la inteligencia artificial, para explicar a todos, por qué lo habéis elegido, y cuál ha sido la experiencia. Y esto es lo que apliqué, y la verdad es que os resultó bastante creativo, y bastante motivador, ¿no? Entonces yo les dije, elegid una fotografía, cada uno fue a su móvil, elegí una fotografía, y luego elegí a una persona voluntaria que saliera, y que explicara en 20 segundos, por qué era digna de compartir esa foto, y por qué tenía conexión emocional, y por qué, ¿no? Entonces, así lo apliqué, y la verdad es que yo tenía identificados una serie de actividades dinámicas, pero esta me gustó. Dije, oye, pues mira, la inteligencia artificial me ha ayudado a, me ha ayudado de una manera creativa a plantear el planteamiento, ¿vale? Más o menos comprendido un poco lo que, lo que estaba, lo que estaba intentando, si no, me escucháis, ¿no? Sí, Por favor, por favor, repite despacio las, las cinco alternativas que te lanzó. Vale. Pues es que hablo demasiado deprisa. Bueno, ahí fue, ahí fue como yo apliqué la inteligencia artificial. Tenía un evento, necesitaba ideas, para actividades creativas, y le pregunté a la inteligencia artificial. Ella me inspiró, me dio cuatro o cinco, y yo tuve que elegir una. Claro, yo ahí utilicé la inteligencia artificial, pero luego apliqué la que a mí más, me sentía más cómoda, ¿no? Bueno, para eso creo que me ayudó la inteligencia artificial, ¿vale? La segunda idea que os traigo es, ¿cómo aplicar la inteligencia artificial de manera creativa para la gestión de los contenidos de un destino, ¿no? De esto habla un poco Sergio. Ahora se habla mucho de que la inteligencia artificial te puede llegar a crear un blog, como ha hecho Sergio, a crear fotografías, a crear vídeos, o sea, la generación de contenidos está ahora inmersa en una revolución. O sea, es que la inteligencia artificial, yo ya he experimentado en crear contenidos, y lo que antes tardaba, a lo mejor horas o días, ahora la inteligencia artificial te tarda muy poco. Es verdad que requiere una adaptación, ¿no? Requiere, pues, manejar bien un poco todas esas herramientas, pero bueno, yo ya he hecho alguna cosa. Pero fijaos, yo lancé hace unos meses Territoria Viajes, y este es mi perfil, este es el perfil de Instagram, ¿no? Territoria Viajes de Autor, Prohibido Viajar en Modo Turista, Viajes de Autor para descubrir que lo invisible también viaja, bueno, esa es la descripción, descárgate nuestra guía, este es un poco el perfil, ¿no? De Instagram, ¿no? Y tenía la necesidad de crear un e-book para que la gente lo descargara en la web de Territoria Viajes, y ese e-book, yo decía, bueno, la gente se va a descargar un e-book con 10 historias viajeras que a mí me han inspirado durante estos 12 años que he viajado a Colombia, y digo, bueno, voy a compartir esa, si alguien quiere en el futuro viajar conmigo, qué mejor que compartirle un e-book donde yo le digo lo que yo he vivido en Colombia, y así le estoy de alguna manera adentrando en lo que él puede vivir conmigo en ese futuro viaje. Entonces, en uno de los bots de Instagram, dije, bueno, ¿sabes por qué Colombia es el país y el destino de la belleza cafetera, no? Y me acordé de que yo me hice una foto con Juan Valdez en Fitur hace dos años. Claro, y dije, oye, y voy a ver, y yo me preguntaba, ¿cómo puedo aplicar la inteligencia artificial para que me ayude a crear? Claro, yo no puedo utilizar la marca Juan Valdez, ¿vale? Porque estaría incurriendo en un, en un, claro, no puedo utilizarla, con fines lucrativos. Otra cosa es que yo mencioné a Juan Valdez, como yo lo hice en un POTS, que decía, la belleza no solo está en los paisajes, en las fincas, la verdadera belleza está en las personas que han apostado por poner valor en el territorio, y ahí hablaba de que conocía a Juan Valdez, al personaje de la Federación de Cafeteros, y dije, oye, pero yo puedo, podría crear un personaje que la gente cuando lo viera, dijera, uy, este podría ser un Juan Valdez, anónimo, ¿no? Y esto es lo que hice, preguntándole a la inteligencia artificial, no sé, no me acuerdo qué herramienta utilicé, si Mid Journey o otras, entonces, le pregunté, bien es verdad que, los PRONS, o cómo preguntar a la inteligencia artificial para que te dé una imagen fidedigna de lo que puede ser un Juan Valdez, o lo que yo quería, era complicado, ¿no? Y tardé bastante, ¿no? Pero al final creo que di con el resultado apetecible. Entonces le dije que quería un arriero colombiano que se inspirara en Juan Valdez, y que de alguna manera quería imágenes de Juan Valdez en un contexto de Madrid, o sea, que pareciera que Juan Valdez estuviera en Madrid. Claro, yo no puedo utilizar a Juan Valdez, ni puedo fotografiar a Juan Valdez, ni no puedo utilizar imágenes de Juan Valdez, lo que sí puedo utilizar es imágenes que inspiren, ¿no? Y aquí ponía en un post que yo hice la magia, la inteligencia artificial hace que realmente se inspirara, ¿verdad? Bueno, y estos son los resultados que yo tuve, y la verdad es que son increíbles resultados, ¿no? Parecen fotografías. Aquí podemos ver a Juan Valdez, le dije que quería el fondo de un Juan Valdez, bueno, un arriero colombiano, con no sé qué, con tal, es verdad que no es fidedigno, al cien por cien, pero, y aquí aparecen con el fondo, pues, bueno, ahí se ve más o menos que podría ser Madrid o una ciudad en un entorno urbano, ¿no? Y aquí más abajo también, ¿vale? Pero lo más importante es que yo lo que quería es utilizar estas imágenes para ilustrar un e-book, ¿vale? Un e-book, yo sí puedo, en un e-book, mencionar que estas imágenes están desarrolladas desarrolladas por la inteligencia artificial y que las he utilizado y que son de la inteligencia artificial. No es que sea Juan Valdez, pero bueno, es un, unas imágenes inspiradas en un arriero colombiano y más o menos ahí, pues bueno, es verdad que me costó, ¿no? Porque que si la mula, los sacos de café encima, de noche, en fin, bueno, y lo que yo ahora voy a preparar y estoy preparando es un e-book donde voy a contar historias viajeras y voy a contar que yo conocí a Juan Valdez en la feria de Fitur y bueno, pues me voy a inventar, me voy a inventar, entre comillas, una historia relacionada con un arriero colombiano que yo conocí y tal. Todo esto de manera un poco ficticia, ¿no? No puedo utilizar la marca Juan Valdez, no puedo para fines lucrativos porque estaría incurriendo en un delito, evidentemente, pero sí puedo utilizar imágenes, aunque ahí todavía puede haber alguna, alguna, ahora se está planteando una nueva ley de la Unión Europea para ver que estas imágenes que se han creado por inteligencia artificial, realmente la gente sepa que son imágenes de inteligencia artificial, pero yo hice una prueba preguntando a personas si que eso, pensaban que, qué imágenes de todas las que había creado, cuáles eran reales y cuáles eran de inteligencia artificial y la mayoría de la gente no supo diferenciar lo que era una fotografía real a lo que era una fotografía de inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, y esto es un poco el, no sé, no sé qué os parece si esas imágenes representan un poco el arriero colombiano o no, porque he preguntado a amigos míos colombianos, o no, o sí, no lo sé, ¿qué os parece? Efectivamente. ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues ese es un poco cómo yo he aplicado la inteligencia artificial, las imágenes. Ojo que esto cuesta, ¿eh? Plantearle imágenes a Mid Journey para que te dé una, yo tuve resultados realmente que no eran muy apetecibles, la verdad es que no parecían, hasta que di, hasta que di con ello. La tercera idea, la tercera idea es, claro, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para gestionar la experiencia de nuestro huésped, ¿no? Porque claro, muchos empresarios me preguntan, bueno, pero yo para, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Pues yo digo, pues mira, la puedes utilizar de la siguiente manera, pensando en que yo podría utilizarla, ¿vale? Con un ejemplo propio. Esto seguramente me habéis escuchado hablar mucho de ello, ya sabéis que a la hora de desarrollar un producto de turismo experiencial, e insisto mucho en esto, a la hora de conceptualizar hay un customer journey map, un mapa de experiencia donde tú tienes que identificar los momentos y micro momentos de la verdad, me parece muy importante, y en ese embudo, en esa etapa de considerar, no sé qué, que tienes que comunicar cosas, pero bueno, en lo que es el producto turístico, siempre hay momentos de la verdad donde evidentemente en la venta tienes que seducir y enamorar, por ejemplo, en el caso que ha puesto Sergio, en la venta puede ser seducir y enamorar a través de un chat como él ha creado, donde aparece una persona, un avatar de él, y esa persona te seduce tanto, te responde a preguntas que te puede llegar a enamorar, bueno, a enamorar, a seducir, que viajes al destino donde te está planteando. En la prellegada, ¿tú qué tienes que hacer? Intentar anticipar, crear valor, bueno, en la llegada ya tienes que dar la bienvenida, sorprender, bueno, esto es un poco un esquema básico de cómo tú debes desarrollar un producto de turismo experiencial, guionizarlo, reforzar y tal. Entonces, claro, ¿cómo puedes utilizar esto? Y yo lo utilicé de la siguiente manera, yo tuve una casa rural con mi hermano, ¿vale? y la casa rural hace años mi hermano me preguntaba y oye, ¿cómo podemos aplicar esto que hablas tú del turismo experiencial? Y a mi hermano le decía un poco, pues mira, a la hora de seducir al viajero, tú tienes que tener en cuenta que a través de este esquema tú puedes plantear experiencias en el cual puedes gestionar hacia lo emocional o hacia lo experiencial y si tú gestionas lo emocional te estarás acercando hacia el turismo experiencial, si te alejas de lo emocional y te gestionas lo experiencial te estarás alejando del turismo experiencial y si gestionas lo emocional hacia las personas te estarás acercando hacia el turismo experiencial, ¿vale? De tal manera que es un poco conceptual, ¿no? Pero ¿para qué podemos obtener la brújula de la inteligencia artificial aplicada a la gestión memorable de la experiencia del web? ¿no? Porque esto es un poco de lo que yo os debo hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel emocional yo puedo utilizar en la venta un chat como ha gestionado Sergio en la prellegada, ¿no? Bueno, pero ahí estoy utilizando cosas, ¿no? Estoy utilizando un chat en un móvil, ¿no? Bueno, está bien, pero necesito irme hacia lo emocional, ¿no? En lo emocional tengo que ir ya a la estancia, ¿vale? Y sobre todo tengo que irme al recuadro este de tengo que lograr que gestionar a partir de la estancia, en la despedida, en la posestancia, donde yo tengo que gestionar lo emocional y enfocarme en las personas, Entonces, ¿cómo podría utilizar o cómo yo utilicé la... ¿cómo podría yo utilizar la inteligencia emocional? Pues mirad, una de las cosas que nosotros hacíamos en la casa rural era que las personas que nos visitábamos esto es casi hace 12-15 años, ¿vale? Existía internet pero nosotros a las personas que se alojaban en una determinada habitación o en nuestra casa rural les enviábamos una postal por correo diciéndole que aquí le esperábamos al año, le esperábamos aquí, en fin, le mandábamos y a determinados huéspedes que sabíamos que se habían alojado en familia le regalábamos un cuento personalizado, un cuento físico, físico, ¿vale? Entonces, trasladado esto a la inteligencia artificial, ¿cómo podríamos utilizar en este contexto de gestión de experiencia del huésped a la inteligencia artificial? Pues creando un cuento personalizado, en este caso, el cuento personalizado tenía un coste, pero ahora como tenemos una herramienta que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial te da la capacidad de crear un cuento y personalizarlo y crear la historia y hay una inteligencia artificial que yo la he utilizado que puede ser Bing o ChatGVT que te crea un cuento personalizado, ¿vale? Y de tal manera que la inteligencia artificial te puede ayudar a crear un cuento, una historia personalizada para esa familia con ese nombre y le das unas instrucciones a la inteligencia artificial y te crea una historia. Es más, te crea una historia y en función de todo lo que le des a la inteligencia artificial te puede crear una historia muy seductora, muy empática para lo que tú quieres revelar y ese cuento se lo puedes enviar a tu futuro huésped que se ha alojado en tu alojamiento. Entonces, yo le pregunté, ¿actúa como una escritora de literatura infantil como Gloria Fuertes? Una escritora muy representativa ya fallecida. Quiero que me escribas un cuento para un niño de ocho años llamado Alejandro, él tiene que ser protagonista de la historia. Bueno, ahí le explico, evidentemente lo utilizo ChatGPT, ahí le estoy dando el contexto, las instrucciones y cómo quiero que me dé la historia y al final, bueno, me dice, claro que sí, aquí tienes la historia y de alguna manera aquí está un poco muy resumido en cómo me estaba planteando la historia. Y a partir de ahí yo puedo crear un cuento y yo ese cuento lo puedo transformar en un cuento digital y se lo puedo enviar al huésped que ha estado. ¿Ese cuento es personalizado de cierta forma? Sí, ese cuento está personalizado con el nombre del huésped y con la historia que yo quiero que ha vivido en el contexto turístico. ¿Vale? Excelente. Entonces, ahí está un poco la creatividad. Es decir, yo hace años, hace 10 años regalaba un cuento físico. Ahora, si yo tuviera que hacer lo mismo y tuviera que utilizar la inteligencia artificial, pues crearía un cuento con la inteligencia artificial digital. De tal manera que yo le diría a la inteligencia artificial, mira, quiero un cuento para un niño de 8 años, no sé qué, quiero que me hables de los recursos turísticos que pueden visitar, tatatata, tatatata. O sea, ahí la creatividad es vuestra. Es lo que yo creo que... Por eso digo que una cosa es utilizarla y otra cosa es aplicarla a la inteligencia artificial. ¿Y eso hace cuánto fue? ¿El qué? ¿Perdón? ¿Eso hace cuánto fue? Esto, el cuento personalizado físico, esto fue hace 10 años y ahora, esto es de hace unas semanas, que yo he creado un cuento personalizado. Ya no tenemos el hotel, pero bueno, es un ejemplo que yo os pongo para cómo crear, cómo inspirarte de las cosas que hacíamos antes para cómo ahora la inteligencia artificial te puede ayudar a crear historias y cuentos. Mirad, aquí os dejo este... Porque yo me inspiré en este perfil, Xavier Villana, que tiene un perfil en YouTube que dice IA en acción. Entonces yo me metí en un vídeo de YouTube que te dice exactamente cómo crear una historia, qué inteligencia artificial utilizar, qué preguntas tienes que hacerle a la inteligencia artificial para crear una historia, un cuento personalizado. Y me inspiré en él. Perdón, dentro de tus planes para Colombia me dices que va a estar en qué mes y en qué fechas y cuál va a ser tu recorrido, por favor. Ah, estoy pensando el viaje a Colombia que sea finales de este de este año aunque no lo sé si lo voy a posponer porque he intentado ahora en octubre pero por problemas de formativos no puedo. Quizás sea a finales de noviembre estoy planteando un primer viaje a Colombia o si no a partir de febrero del año que viene. Va a ser un grupo de personas que me van a acompañar. Me agradaría que fuera en febrero porque tú sabes que el 21 de febrero es el día mundial del guía de turismo y nos encantaría tenerlo como huésped en Santander, Colombia en Bucaramanga más concretamente. Bueno, debo decir que dentro de este viaje estoy considerando dentro del viaje visitar Bucaramanga visitar San Gil y Barichar que son destinos en los que yo he estado. Téngalo entendido. Cordialmente invitado. Muy bien. El primer departamento que yo visité hace 12 años en Colombia fue Bucaramanga, Santander. Me acuerdo que llegué al departamento de Santander a Bucaramanga me llamó mucho la atención que cuando llegué al aeropuerto y sales del aeropuerto te dice el que pisa tierra santandereana ya es santandereano. Y luego visité toda aquella estuve formando a empresarios de la cámara de comercio de Bucaramanga y visité toda aquella región de San Gil Socorro estuve en las cascadas de Juan Curí estuve en Barichara en toda aquella región espectacular estuve en la mesa de Chica Mocha toda esa zona la conozco la conozco y dentro de mi viaje está contemplado visitar probablemente San Gil y Barichara tengo que armar el viaje para 10-12 días y tengo que ver cómo claro Colombia es muy grande o sea decir en 12-15 días que le tengo que enseñar yo a un español para que se lleve un buen o sea lo más significativo de lo que yo he conocido y yo he vivido de Colombia porque yo siempre le digo a los españoles que me han comido mira yo te voy a enseñar la Colombia que yo he conocido con mis ojos y tú yo voy a hacer tus ojos en Colombia ese es un poco el planteamiento bueno la cuarta idea es igual que te puedes inspirar en un cuento le puedes decir a la inteligencia artificial le compartes un vídeo y aquí yo le decía mira actúa como un experto en turismo sostenible mira este vídeo le pones el vídeo en el enlace y yo le pregunté dame 10 ideas creativas para aplicar este concepto vale le puse un vídeo que no lo voy a poner porque os lo voy a compartir bueno es un vídeo de un director de hotel que utilizo habitualmente que comparte una jornada de running cerca del hotel entonces a la inteligencia artificial yo le pregunté esto le pregunto exactamente actúa como un experto en turismo sostenible mira este vídeo le comparto el link y dame 10 ideas creativas para aplicar este concepto que ha desarrollado el director de este hotel en Barcelona y la inteligencia artificial me dio aquí me dio varias ideas y de esas a mí me pareció una muy interesante que fue la que desarrollé me dice claro aquí te presento 10 ideas vale y aquí una de ellas era carreras de plugin organiza carreras de plugin para los huéspedes y la comunidad local donde donde se recogerán residuos mientras realizas actividad física y esta idea que yo no contemplaba la inteligencia artificial me las destacó y dije esta sí que me gusta entonces lo que planteé es oye porque no hace el plugin es una es un acrónimo lo inventaron lo inventó un sueco es una palabra sueca que significa salir hacer running o hacer hacer ejercicio a la vez que recoges basura y eso es una actividad de turismo sostenible vale hola me llamo Santiago Hernández donde está es el vídeo no lo voy a poner y luego otro ejemplo para que veáis cómo se puede utilizar la inteligencia artificial yo le he preguntado a la inteligencia artificial mira actúa como un experto guía de turismo necesito crear una ruta turística desde esta casa rural era la casa rural de mi hermano le pongo el enlace vale una ruta turística de un día para una familia que ha venido de Francia de Carcassonne diseña una ruta desde la casa rural Rivera del Cantero pero lo que te pido es que relaciones los destinos turísticos que pueden visitar que están cerca de la casa rural con los destinos turísticos de donde viven ellos en Francia con el objetivo de que tengan una inmersión más empática para los viajeros haz una tabla entonces yo le estaba preguntando la inteligencia artificial que a ver si era capaz de relacionarme los destinos turísticos donde yo tenía la casa rural con los destinos turísticos de mi viajero ¿para qué? para que ellos se sintieran un poco conectados y dice me responde hola como guía turístico puedo ayudarte a diseñar una ruta turística interesante para la familia no sé qué a continuación te propongo una ruta turística y la inteligencia artificial yo le pedí que me dieran una tabla me da una tabla me decía la categoría los destinos de Ponferrada de la casa rural y los destinos que tenían conexión con Francia que yo no fui capaz de encontrar sin embargo la inteligencia artificial sí fue capaz de relacionarme cosas entonces ella en la inteligencia artificial eso es un ejemplo que decía el botillo y el caso sulet son dos platos típicos que tienen similitudes entre los dos destinos ambos son platos contundentes y sabrosos y de adesplacios entonces lo que estuve lo que yo podría plantear es decirle a mis huéspedes de Francia oye vete a este restaurante degusta este plato típico que seguramente te recuerde al plato típico que tú experimentas en Francia en tu región porque tú vienes de allí entonces bueno pues esto sería una manera empática y emocional de conectar con los viajeros ¿vale? bueno y la quinta idea es cómo aplicar la inteligencia artificial de manera creativa para conocer a tu competencia pues esto también se lo puedes preguntar a la inteligencia artificial yo cuando lancé Viejes Territoria le pregunté a la inteligencia artificial dime los referentes más importantes de habla hispana de un tema en cuestión analiza las páginas de mis competidores ¿vale? dime cuáles son los productos y servicios ¿vale? hazme una lista qué canales utilizan qué contenido publica qué tipo de estrategias y yo le dije mi agencia de viajes se llama Territoria de Viajes que me dijeran competidores míos y la inteligencia artificial me dio una lista en España y en todo el mundo de los competidores que estaban ofreciendo viajes a Colombia similares al mío para yo saber qué tipo de rango de precios estaban trabajando qué perfil de viajero estaban utilizando cuál es el nombre del viaje qué itinerario están planteando qué valoraciones tenían de los viajeros y qué valoración de marketing me daban entonces en nada en dos minutos en un minuto que tardó la inteligencia artificial me dio unos diez competidores cosa que si yo tuviera haber tenido que ir buscando en Google me hubiera tardado a lo mejor toda una mañana y aquí me decían mira pues Nuba Pangea ofrece viajes no sé qué el nombre del viaje es Colombia viajes a medida el otro huellas bicentenarias en la nueva Granada viajes a medida a Colombia viajes en grupo y me decía según el destino mira el itinerario que hacía Mundo Amigo pues Bogotá Villa de Leiva Barichara Bucaramanga Medellín Guatapé Salento Valle del Cocor Armenia Cartagena y Bogotá entonces yo rápidamente tuve una radiografía de cuál era mi competencia y a partir de ahí bueno pues yo tomé decisiones aquí me daban el perfil de viajero bueno mucha información la verdad es que la inteligencia artificial da mucha información y luego me definió las agencias de viaje en función de la valoración de todas las opiniones entonces la mejor valorada era Colombia Journeys Valoración Media Evaneos Tugaya Pangea Nuba todas estas agencias llevan viajeros españoles a Colombia y vi un poco el número de opiniones y la valoración me dio un poco una radiografía de lo que se estaba ofreciendo bueno pues ahí le pedí como experto en marketing turístico este es un poco el PROM o sea lo que yo le estaba pidiendo a la inteligencia artificial bueno ¿qué quiero? ¿cuál es mi reflexión hacia esto de la inteligencia artificial? como todo hay un ocurro de aprendizaje conforme tú vayas preguntando y utilizando la inteligencia artificial tú vas a ser capaz de utilizar la inteligencia artificial de manera más creativa y aquí y ahí cómo crear una canción 100% mediante la inteligencia artificial hagamos una sesión de fotos con la inteligencia artificial bueno es es todo un mundo ¿no? entonces lo que yo le decía a Sergio es hay muchas herramientas pero lo importante es como dice Sergio ¿qué qué necesito yo? identificar los problemas plantear las herramientas y en ese en ese contexto en ese curva de aprendizaje yo voy a ser capaz de utilizar la inteligencia artificial ¿vale? y bueno siempre cuento la misma historia que algunos ya me habéis escuchado ¿habéis utilizado la inteligencia artificial? bueno la inteligencia artificial se puede utilizar una cosa es utilizarla y otra es aplicarla y cuento esta anécdota que ya he contado muchas veces que unos viajeros australianos indígenas australianos les invitaron a un evento de turismo se suben a un avión cuando están aterrizando los viajeros aquellos indígenas australianos todo el pasaje empieza a dejar el avión y ellos se quedan sentados en su avión con su con su cinturón de seguridad todavía puesto claro la persona decía tienen que abandonar el avión y la respuesta del más longevo le dijo al personal de vuelo es que estamos esperando a que nuestros cuerpos nuestros cuerpos han llegado ahora nos toca esperar a que llegue nuestra mente y nuestro alma bueno pues esto en esto de la inteligencia artificial pasa algo por el estilo podemos aterrizar en la inteligencia artificial podemos utilizarla ahora para que debemos esperar aterrizar y debemos intentar aplicar la inteligencia artificial y para eso debemos que ser capaces de interiorizar lo que es la inteligencia artificial como nos puede ayudar etcétera por eso digo una cosa es si hemos utilizado la inteligencia artificial y otra cosa es haberla aplicado y nada bueno por último y esto es un poco lo que también queríamos presentar aquí es yo estoy presentando un nuevo diplomado en turismo experiencial y desarrollo de experiencias turísticas que lanzo a finales de octubre donde la novedad es que complementa mi curso de desarrollo de producto turístico pero con a ver ay perdón no bueno lo complemento con nueva cinco masterclass entre ellas una masterclass de Sergio de inteligencia artificial de turismo virtual etcétera etcétera vale y aquí termino y bueno y como el gran picaso seguís creyendo que la inteligencia artificial no existe no existe en la medida que tú no la apliques si tú no la aplicas si la utilizas quizás la estés utilizando si la aplicas existirá para ti la inteligencia artificial si no la aplicas yo creo que desgraciadamente no no vas a ser capaz de eh no vas a ser capaz de aplicar la inteligencia artificial bueno pues un poco esto era lo que os quería comentar no sé qué yo me he ido más de media hora sí bueno alguna pregunta sobre lo que yo he aplicado cómo lo he aplicado habéis visto un poco como excelente eh de manera muy artesanal claro casi sí es verdad que yo he hecho varios cursos de prompts para afinar el tema no sé a ti Sergio el tema de las imágenes para mí me ha costado mucho el tema aunque ya aunque ya hay herramientas que te ayudan a crear imágenes no o sea pero yo por ejemplo para dar con la imagen del Juan Valdés o ese arriero colombiano eh para afinar y que me diera que pareciera que ese arriero estaba en un contexto de Madrid como capital porque quería que pues me costó bastante no ahora ya ha afinado mucho más eso ¿no? si no el tema de las imágenes y los videos es una cosa es una cosa tremenda o sea esto la verdad es que yo estoy experimentando en vídeos yo ya he visto cosas que o sea podrías incluso crear un vídeo yo ya estoy pensando en cómo sería crear un vídeo para seducir a un posible viajero español para que viajara a Colombia y que a lo mejor viera algunos seducirle con algunas imágenes de Colombia pero de manera diferente ¿no? para poder seducirle ¿no? lo del olvido es un poco más complicado pero bueno pero también te puedes poner en manos de profesionales que es lo que alguna vez es lo que también habrá que hacer claro yo hace una semana dos semanas un compañero se volvió fotógrafo aficionado hace como tres años y hace dos semanas se ganó un concurso no sé cuál porque no estoy en el medio de fotógrafos pero ganó un concurso de fotografía fotografía normal pues con cámara normal y humana tomándole como una fotografía a a un simio pues a no sé cómo llamas bueno que estaba como posando en un árbol yo dije te felicito pero vas a ver en un minuto cómo te cree una mejor con inteligencia artificial porque ya la inteligencia artificial le subí la imagen de él o sea la fotografía de él real la que él tomó que ganó el concurso y hay una inteligencia artificial que le sube la imagen y ella misma te crea el pron de la imagen o sea te escribe la imagen o sea ya no eres tú y tienes que escribirle Juan Valdés acostado o en una playa o en Madrid o con un caballo o con una mula que es lo difícil a veces colocar los ángulos y las imágenes y todo eso de los que de pronto estudian en fotografía saben más que yo entonces él describió la imagen y con base a esa imagen le dije que desarrollara otras entonces claro él me creó una gran variedad podría mostrarle ahorita en vivo una gran variedad de opciones de fotografías similares a la de él pero que obviamente no existen y después la coloqué al grupo al WhatsApp le dije cuál de estas es real y cuál no ya es muy difícil a la vista humana saber la que él ganó la que ganó el premio frente a las que creó la inteligencia artificial con base en la autodescripción del mismo eso me hace pensar que de cara a compartir imágenes o vídeos de destinos turísticos llegará un momento que tú no sepas diferenciar quizás lo que sea un vídeo de verdad o un vídeo hecho por inteligencia artificial no sé claro y es que ellos mismos en otra charla que yo di me decían pero ¿es ético o no es ético? pues le dije pues mira ahorita juzgar que es ético y no es ético cuando ni quiera los gobiernos saben cómo controlar esto pues se me sale a mí de mi alcance siempre cuando la ética sea tú mismo que definas qué es ética y quién es ética o sea ya de tus valores personales o cómo creciste tú que definas qué es si yo estuviera vendiendo la fotografía y diciendo que la tomé yo pues ya se sale de mi ética no sé si permito me comparto un segundo el vídeo que dije que creé todo con inteligencia artificial no sé si lo están viendo sí si alguien te ha encontrado o Paola Diana Yanina o o Diego Diego desde Chile creo ¿no? sí, sí Diego ¿alguien quiere preguntar algo? no sé si están viendo las fotografías todas estas fotografías las creé con inteligencia artificial ¿sí? por ejemplo cuando yo vivía esta yo pensaba que estas ¿no? o sea esta es la inteligencia artificial ah bueno si se nota un poco sí que es verdad que se nota un poco la si lo haces si la ves desde lejos pero ahora que la has acercado un poco más sí que sí que se nota un poco artificiosa me da un poco el feeling pero si lo ves rápido esa por ejemplo no esta de la derecha todas son todas todas son creadas con inteligencia artificial ¿sí? pero entonces a ver la de abajo no una de abajo una de abajo a ver una esa del sombrero esa también claro esa podría pasar perfectamente claro claro y es que mira que este es el blog de la página que yo mostraba el cliente en Turquía mira esas páginas estas son reales ¿sí? pero entonces por ejemplo cuando yo vivía allá que teníamos un fotógrafo que nos íbamos en la mañana a grabar con drones fotografías si teníamos que escoger de un millón de fotografías cuál nos gustaba ¿no? ya eso eso ya no lo tengo que hacer o sea lo hago con inteligencia artificial ¿sí? y entonces yo puedo coger cualquiera de estas imágenes se la paso a una inteligencia artificial y él me crea otras similares a esta que ya son originales ahora no existe una igual en el mundo ¿sí? claro y esto es lo que te digo yo yo sí que creo que eh yo por ejemplo si cuando voy a crear un ebook con ese personaje ficticio de Juan Valdez en Madrid sí que voy a explicar que esa fotografía que están viendo la he creado en inteligencia artificial sin embargo la historia que estoy contando es una historia real que a mí me ha pasado pero bueno yo utilizo la creatividad de la inteligencia artificial entonces eso sí lo voy a contar y creo que es importante que lo digamos ¿vale? que la gente sepa el que se descargue un ebook que sepa que esa imagen del Juan Valdez que yo no puedo utilizar una imagen de claro yo puedo ir a Google teclear Juan Valdez en Madrid y ha habido fotografías ¿no? de él que cuando estuvo aquí hace unos meses inaugurando una tienda de Juan Valdez ¿no? pero eso no es lícito es ilegal no puedo eso es una imagen que tiene su copyright y no la voy a utilizar soy consciente de ello y mira y mira eso a nivel de vídeo no sé si está viendo el vídeo a ver a ver de vídeo yo he experimentado algo eh coronando una voz también esta esta muñeca que es la mía que les mostré que que es la asistente de ventas espera no estamos viendo estamos viendo ahora estamos viendo tu tu o sea el el blog ¿computador? sí estamos viendo a ver el computador si ahora has dejado de compartir ¿no? a ver nos vas a compartir eso 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 esto primero creé la imagen y después le puse a hablar sí y yo después puse a hablar en cualquier idioma sí y mira es un muñeco como de Disney por esto de Pixel yo sí lo que hice pero me da un poco de miedo es hay una inteligencia artificial que te clona tu voz a un idioma entonces pero al inglés ¿no? o al francés pero claro yo pensando dije ya pero van a tener mi voz entonces ya esa inteligencia artificial ese archivo de mi voz se lo van a quedar ellos entonces claro ¿y qué pasa con eso? tienen mi voz yo les he dado permiso para que clonen mi voz entonces me arrepentí luego y lo borré claro ahora sí que hay que pensar cuando hagas algo de inteligencia artificial los riesgos que puedes tener porque claro yo le estaba dando y además lo creo yo se lo pasé a mis hermanos y les dije mirar cómo estoy hablando en francés y era mi voz muy mi tono de voz pero en francés porque yo no sé hablar francés mis hermanos decían oye realmente parece tu voz tu tono de voz entonces claro ya tienen mi tono de voz imagínate que utilicen mi tono de voz para suplantar una identidad aquí en España yo no sé en Europa ya ha habido casos ojo no sé en Latinoamérica o en México o en Colombia que ya han suplantado la voz de ciertas personas para llamar a tu padre decirle que no sé qué ahí es por donde vienen los peligros de la inteligencia artificial entonces claro es lo que te decía que no sabemos dónde va a parar todo esto pero que hay que estar o sea no es un tema que hay que evitar y decir eso no me conviene o no me compete pero hay que estar y a medida que va la marcha pues ya veremos cómo se regula porque el otro que fue el boom fue cuando plonaron al papa con un vestido de de Gucci no me acuerdo qué tipo de marca era y tú no sabrías diferenciar si es verdad o mentira entonces son las cosas como son los contra también de la inteligencia artificial bueno son las 9 menos 10 no sé Janina desde Argentina qué tal todo por Argentina qué tal José muy bien la verdad que es súper súper enriquecedor la masterclass de hoy ya has hecho algo con inteligencia artificial habías hecho algo a nivel docente a nivel de sí podrías compartir algo así que hayas hecho pues he utilizado la inteligencia a mí me está ayudando a nivel creativo debo decirlo y tengo más ejemplos que no podía traeros pero sí que me ha ayudado me ha ayudado a como digo yo a explorar nuevas herramientas creativas que a lo mejor tú no contemplas y dices esto no no había caído yo y la inteligencia artificial ahora tú eres el que tienes que decidir luego claro sí justamente estaba queriendo armar algo en el olivar para niños así que le pedí ayuda con eso y bueno y me pasó esto que hasta me me creó me dio la idea de generar un material educativo para los niños sobre el aceite de oliva y bueno y después le pedí que me que me lo creara que me creara un ebook un libro y es increíble sí me hizo todos los beneficios puso al aceite de oliva como un superhéroe bueno un montón de cosas de ideas para para tomar ideas de juegos también me dio así que fíjate por ejemplo lo chulo que podría ser crear un ebook de pues educativo de del origen del aceite de oliva de donde viene no sé qué de conectar si es un viajero que viene de España cómo conecta el aceite con Argentina o si es un viajero que viene de Chile o si es un viajero que viene de Asia la inteligencia artificial tú le dices como yo como yo hice con esto de la casa rural créame una guía turística y y dime si unos viajeros huéspedes de Francia qué hay qué hay de relación entre un destino de España y de Francia y yo yo no sabría cómo buscar eso sin embargo la inteligencia artificial es capaz de relacionártelo sacarte ahí en detalle las cosas y tú decís ahí va esto lo puedo utilizar es súper potente eso yo en esto en esa capacidad de relacionar cosas es súper potente luego de todo lo que te da de 15 o 20 alternativas tú tienes que elegir claro en la que a ti más te convenga pero pero sí es súper potente esto y a nivel educativo yo tengo un amigo que que es profesor y él me dice que que la estoy utilizando para dinamizar sesiones clases bueno o sea eso es muy importante a mí todavía no lo he usado pero me han aparecido publicidades en Instagram como ahora estoy más metida en esto y buscando eso de para planificar clases con inteligencia artificial me aparecen cursos y eso así que ya 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 y el desarrollo del olivar del producto turístico o sea ya ya has hecho algo como experiencia turística o todavía no sí estábamos haciendo hicimos en el verano visitas guiadas con degustación de aceite y ahora estamos construyendo un espacio cubierto para salón de ventas y porque no tenemos nada ya así que era solo ir al campo juntarnos y recorrer bueno como un producto mínimo viable digamos para probar a ver si había interés bueno bueno y ahora estamos estamos construyendo el espacio cubierto ya lo vamos a terminar la idea era poder tenerlo para nuestro invierno acá pero bueno hubo algunos inconvenientes en la construcción así que donde lo terminemos la idea es poder generar más actividades más catas digamos más profesionales no solo una degustación de aceite bueno esto para niños que te comentaba que que hay muchas familias con niños pequeños acá en nuestro destino que no encuentran muchas opciones así que de a poco vamos a ir Román bueno 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 pues nada interesante no sé si alguien que quiera apuntar algo Paola o Diego Diego creo que estás en Chile y hace experiencias de tiene una operadora de astroturismo creo recordar ¿no? Sí hola José ¿cómo estás? Ah ¿qué tal? sí que también bueno conocí mira Argentina todavía no he estado tengo lo más cerca que estuve en Argentina Yanina estuve en Coquimbo en La Serena cerca de bueno de San Juan y Diego y Diego bueno yo la verdad es que no conocía sí que había estado en Chile cuando en un proyecto pero esa región de Coquimbo yo la conocía de hace años porque es una de las regiones a nivel turístico mundial de astroturismo y eso lo conocía de hace porque yo trabajé en La Palma con empresarios con una de las responsables de turismo de Sernatur y wow me quedé impresionado de hecho seguro que vuelvo voy a intentar volver no sé si por motivos profesionales o tal pero me encantó el Valle del Elqui y todo aquello que me enseñaron y lástima que no pude hacer nada contigo Diego sí no te preocupes cuando vuelvas podemos hacer algo y armarte nueva ruta bueno mira como tú decías nosotros más que astroturismo vemos turismo en toda la región bueno en toda la región sí claro pero como tú bien dices el astroturismo acá es muy fuerte al igual que en La Palma yo creo que son los dos puntos más potentes dentro del mundo tanto por sus cielos como por las implementaciones que han instalado con los observatorios más grandes y con todo el desarrollo turístico que se ha hecho con pequeños emprendimientos en los cuales han 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 hecho experiencias un poco más personalizadas yo tuve la suerte de tomar el curso con José el de Hospirium Plus para poder desarrollar nuevas experiencias más innovadoras y más creativas y de hecho en eso precisamente estoy ahora y la inteligencia artificial la he estado ocupando un poco más para poder potenciar este gran producto que quiero poder lanzar vale vale estamos en desarrollo en este momento con la idea de mezclar también observatorios profesionales como Vera Rubin Gemini Sur o el mismo Toloro también un poco derivar hacia la tercera región que hacia el norte donde estamos nosotros para poder hacer una ruta bien completa más que una experiencia que sea una serie experiencial ah interesante luego te voy a compartir un par de temas de inteligencia artificial aplicada a turismo o sea hay una aplicación un par de temas y tenemos pendiente una reunión como acabaste acabaste el curso o sea yo estuve formando empresarios allí presencialmente y luego algunos empresarios le hicieron el curso complementario online pero sí la verdad es que me impresionó un poco eh toda la propuesta de valor turística que tenéis en aparte del astroturismo o sea bueno es una región de turismo de bienestar pero muy interesante muy interesante la región de Coquimbo por suerte tiene una gran variedad de alternativas para poder realizar dentro de eso un turismo más wellness algo más eh interior también más arqueológico es todo súper cultural acá porque hay muchas raíces originarias que tienen un contenido muy rico ya esa información por lo general no se consigue en cualquier parte también ahí me ha apoyado mucho en la inteligencia artificial para poder seguir potenciando el relato que le vamos a contar a nuestro huésped muy bien bueno pues interesante no sé Manuel o Paula o bueno estamos vale o Manuel Manuel de Colombia bueno Colombia también tiene el desierto de Tatacoa que yo creo que no sé si se ha certificado finalmente como destino Starlight no lo sé o la Guajira no lo recuerdo no sé si pero Colombia al final lo logró o no pero bueno en Colombia también hay buenos cielos bien es verdad que no todos los cielos son aptos para el astroturismo por eso Chile en esa zona y en España tenemos la Palma que es un poco el referente internacional porque ahí están los grandes telescopios en España hay regiones que por su climatología son aptas para ver claro luego lo que yo digo es que necesita producto turístico no vale contener eso en el cielo porque hombre hay que armar cosas ¿no? hay que pero sí sí entonces la nueva administración nacional de la cosa turística desde el año pasado y más concretamente en este año se ha replanteado a raíz del plan de desarrollo usted sabe que la gestión turística a nivel local y municipal territorial y territorial y nacional y los alcances internacionales se vive en todo un programa en esto juega un papel fundamental la gestión de cada territorio una de los de las grandes dificultades que yo le he venido insistiendo a Confetur que es la Confederación de Turismo en Colombia que es un ente prácticamente nuevo y a la Federación de Turismo del Departamento de Santander y a la del Norte de Santander a Boyacá o sea todo lo que es el contexto del Oriente colombiano pesar Arauca le he venido planteando la necesidad de capacitar a los municipios o sea darle la fortaleza que se requiere y se necesita a la gestión turística municipal porque si no existen los consejos consultivos que son los que recogen la información o la data pertinente para poder aplicar el turismo conforme usted lo plantea de la enorme biodiversidad y riqueza de Colombia potencia mundial de la vida y todo esto que se anunció todo eso se quedó en veremos yo le he venido planteando al gobierno la necesidad urgente de hacer un lineamiento muy sencillo muy práctico que permita precisamente que esto se pueda usar de la mejor manera porque todo mundo ahorita es un montón de cosas y no se llega a nada de ahí que yo estaba hablando estos días al respecto aquí con los colegas de Arizona en Estados Unidos ustedes dirán ¿por qué Emanuel está Colombia en Estados Unidos? que yo soy ciudadano colomboamericano yo viví 15 años en Orlando y trabajé con una corporación hotelera muy grande de Norteamérica que se llama Love Hotel en la ciudad de Orlando que es Royal Pacific todos los hoteles de la cadena Love en Estados Unidos en Washington en Nueva York bueno y tiene también negocios en Canadá de hoteles en Canadá entonces habiendo tenido esa oportunidad y habiendo sido presidente de la Asociación de Profesionales de Turismo uno de los inconvenientes también es que las instituciones o escuelas que forman el hotelero y turismo no preparan a su gente desde el punto de vista de lo que es el promotor el gestor el ideólogo el concientizador el socializador el socializador para futuro entonces estas personas salen de las escuelas y no les hacen un seguimiento nosotros en la asociación cuando se creó la de Profesionales de Turismo en Colombia fue con esos principios y ahora la latinoamericana la ciudadana argentina la ciudadana de Chile se preguntarán y eso cómo funciona ustedes allá cada uno en su territorio ustedes van recogiendo los compañeros de estudios que tuvieron en la escuela y les van precisamente creando esta necesidad urgente de que se tomen las banderas que otros se han cogido ingenieros industriales ingenieros en ciencias sociales en ciencias económicas en todo caso gente muy distinta pero que debido al no conocimiento a la no preparación estamos teniendo serios problemas porque el mercadeo y las ventas y la evolución del turismo se da a medias y no se complementa conforme debido esa es mi experiencia y yo decía que tengo de novia a la inteligencia artificial ella me ha proveído de una serie de informaciones sorprendentes entonces mi mujer cuando me escuchó lo de novia ella se sorprendió en la inteligencia artificial y le mostré pues un detalle para que ella entendiese que era lo que estaba hablando y doy gracias a Dios porque en estos días en Bucaramanga se está dando el congreso de turismo preparado por el gobierno nacional viene el congreso con FETUR vienen una serie de actividades complementarias vienen lo que hemos venido haciendo nosotros a través de los anuncios que hemos venido generando entonces eso ayuda mucho yo invito que Quiroz y la niña Yasmina nos ayuden en ese sentido en crear conciencia de lo que todo esto representa para el mejoramiento socioeconómico de nuestros pueblos muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes al respecto si es bueno yo estos espacios me enriquecen mucho porque en España evidentemente hemos vuelto un poco a las cifras pospandemia turísticas y ya están diciendo que este año batimos récord de turistas y de facturación y de ingresos turísticos y a mí me da un poco pena y soy muy autocrítico porque desgraciadamente creo que no vamos a aprender nada de todo lo que nos ha pasado en la pandemia y nosotros ya hay en España ya hay ya hay determinadas poblaciones y territorios que no ya no soportan el turismo o sea hay turismo fobia muy 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 incipiente y muy entonces empieza a ser un problema un problema ya no solo social sino ambiental entonces no sé por eso abro estos espacios con profesionales como vosotros que de otros países que bueno aquí está abierto todo para todo el mundo pero sí que me sí que hago un llamamiento también a a muchos empresarios o dirigentes de aquí de España que también intenten ver lo que al otro lado allí en países como vosotros también hacéis que hay mucho que aprender también de lo que hacéis allí vosotros en Colombia en Chile en México igual que vosotros también aprendéis de lo que hacemos nosotros pero yo les digo cada vez más que hay mucho que aprender y bueno esto también es un tema global mundial ya no es una cosa que lo haga Europa ya es es un tema la riqueza la riqueza que hay en cada uno de ustedes es fundamental este Argentina la historia del turismo en Argentina es enorme antes de y después de Perón todo lo que está alrededor del mar de la plata es verdaderamente esencial igual en Chile yo en mi constante contacto con la asociación de profesionales de turismo de Chile con los de Argentina en idénticas circunstancias tanto es así que se creó la unión iberoamericana de profesionales del turismo en Madrid en una de las reuniones de FITUR y los argentinos este Luis Mesalles no sé si te acuerdas de él que ayudó a los argentinos a incorporarse a la organización de profesionales iberoamericanos de turismo allá en FITUR y en vista de que no le dieron oportunidad de estar en la directiva a los argentinos ellos crearon la asociación mundial de profesionales de turismo eso fue un replay porque se da uno cuenta del interés especial que hay en estas cosas y yo les decía a ellos que el hecho no es que hay gente de viajes que hoteles que operadores de turismo que transporte turístico que cruceros que esto aquello y lo otro sino que es necesario que nosotros como desarrolladores desarrolladores como servido se especialicen en precisamente en tecnologías modernas actuales como lo que estás haciendo tú allá en España y como lo que están haciendo los chileros y los argentinos y los colombianos eso es enorme yo puse ahí voy a poner mi dirección y mi teléfono yo os la voy a os la voy a compartir a los que habéis intervenido hoy un poco para que busquéis contactos alianzas y lo que queráis pero sí pero sobre todo porque te compartís y aquí en Estados Unidos se creó la asociación americana en los 50 estados y seguramente pronto yo quiera voy a viajar a Hawái y desde allí voy a transmitir también mi oportunidad de estar en Hawái y en California y a mi regreso paso por Orlando Florida y desde allí también estaré transmitiendo y dándoles a conocer el nuevo tren que conecta Orlando con Miami de una manera más rápida antes nos gastábamos cuatro horas y media ahora nos iremos a gastar cuarenta y pico minutos hágame el favor muy bien eso que espera interrumpir es que tengo una cita medica y tengo que sí sí ya acabamos yo compartiré un poco gracias Sergio para que nada gracias por todo por todo compartiré vía link la charla de las hemos estado casi doce doce personas en directo acabo de ver que se han inscrito cinco o seis más a última hora más o menos son cincuenta de los que se han inscrito lo voy a compartir y seguimos en contacto gracias a los que están y nada agradecerte José y para lo que necesites pues cuenta conmigo para apoyarlos en temas de marketing vale estás por ahí Paula no sé desde dónde nos escuchas Paula desde dónde a Colombia también no te escuchamos pero Colombia ha dicho sí de Colombia en qué departamento dónde a ver Tolima y Bague Cañón del Conveima Parque de los Nevados ah vale allá se va a dar el congreso de guías de turismo de guías sí ah sí van a estar mis colegas allá representándonos sí sí señor muy bien gracias por los aportes en este espacio sí muy bien gracias pues nada yo soy un embajador de Colombia llevo años viajando a Colombia y he mandado a muchos españoles a Colombia casi me dicen que conozco mejor Colombia que España sí pero no sí sí y bueno llevo viendo un poco siempre más que trabajo también en México pero he visto la evolución de estos 12 años y siempre lo digo ha evolucionado enormemente el turismo en Colombia enormemente el proceso de paz ha ayudado la conectividad ha ayudado el trabajo de ProColombia ha ayudado pero sobre todo lo que ha ayudado es la capacidad de las personas de los empresarios si no hay empresarios no hay turismo si no hay alumnos no hay yo curiosamente sobre todo gente joven y mujeres cada vez más lo sabe Janina y no sé qué pasa pero cada vez más mujeres están emprendiendo en Colombia y en todos los lados cada vez veo más mujeres jóvenes de hecho estaba pensando hacer un viaje solo para mujeres españolas a Colombia que ya hay agencias pero que conocían un poco la Colombia que yo conozco más allá de que vengan y lo he planteado algunas amigas me han dicho vale podemos 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 sí sí claro igual que hay agencias ya en Colombia que a mí ya me han planteado de colombianas que viajen a Europa en grupo mujeres solas que es así allá te caeré allá me caeré es verdad que todavía bueno por ejemplo Estados Unidos es un país relativamente seguro ¿no? seguro para viajar como como solas mujeres solas ¿no? pero bueno cada vez hay más predisposición de que las colombianas viajen también está muy bien por el país solas eso es un avance pero que también las colombianas mira ayer allí precisamente en el evento este que hice invité a una amiga colombiana que lleva 10 años viviendo aquí en España y dice que ya había vuelto a Colombia a viajar por Colombia a sitios que ni conocía y había descubierto porque ya se han abierto por el proceso de paz y me decía que ha descubierto nuevos destinos en Colombia qué importante es eso que los colombianos descubráis nuevos destinos nuevas cosas que hace años no podíais visitar por el tema bueno por el tema político pero qué importante es eso a veces las malas comunicaciones ponen muy mal a Colombia por el afán político ya ustedes conocen que ustedes han vivido acabamos de celebrar los 50 años de derrocamiento de el profesor y en Argentina y en las circunstancias y todos los países hemos vivido situaciones incómodas pero estoy seguro que todo eso va a cambiar estamos trabajando duro en ello el gobierno se ha propuesto precisamente hacer una noble interesante tarea que es el vínculo de la sociedad porque es que antes había mucha hay mucha economía informal y se hicieron planes en las cámaras de comercio para formalizar los 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 negocios pero no se tuvo en seguir en continuar en la tarea de la formalización y con lo que estamos haciendo muy seguramente se va a lograr porque un país sin paz no es posible que tengamos turismo conforme lo tenemos ideado bueno pues nada ¿a qué te dedicas Paula? o sea ¿tienes una agencia? ¿es guía? ¿qué relación tienes con el turismo? ¿quién? Paula Paula yo sí yo bueno yo lo he conocido usted en una clase que dio en la Universidad Externado de Colombia yo he estado en la maestría de planificación de turismo y en en Tolima tengo una ONG ambiental y de turismo comunitario tengo un operador de turismo de naturaleza en Parque de los Nevados y Cañón del Conveima y bueno una casa cultural como centro de visitantes en la zona amortiguadora sí muy bien mira ahora ahora probablemente no sé viaje a Colombia quizás en el mes de noviembre para un tema con la Universidad Externado no 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 está seguro el tema pero bueno también es importante que las universidades apuesten bien no no solo las privadas las públicas también pero bueno es importante que todos apuesten muchas gracias los que estáis aquí Diego oye también también recomiendo Coquimbo a partir de ahora bueno Chile siempre lo he recomendado pero como lo conozco Coquimbo lo reconozco lo recomiendo cada vez más Chile es un país donde también viajan muchos españoles hay que reconocerlo viajan muchos pero por lo general prefieren ir a la Patagonia o a San Pedro o a Atacama directamente falta en Coquimbo porque no conocen realmente ya vale vale pero no Coquimbo es un destino muy hermoso con muchas alternativas de turismo y cada vez se está se está organizando mucho más el tema del turismo se está formalizando se están haciendo productos y desarrollos que acompañan para poder crecer como región turística sí pues nada y también a Argentina me toca ya conocerlo cada vez me acerco más Janina cada vez me acerco más o sea que tocará dentro mira este año el congreso de turismo de bienestar termal creo que se hace en Argentina no sé sí y Uruguay sí no Uruguay y Paraguay también y en Paraguay no sé y me me contactaron para ver si podía ir pero precisamente esas fechas tenía un tema que no podía cambiar pero bueno ya tocará y a Colombia seguro que vuelvo pronto acá está bienvenido usted y los compañeros en la charla sí bueno gracias por este viaje porque esto es lo que tiene la virtualidad viajar viajar de manera sostenible estamos casi medio viajando estamos haciendo inteligencia virtual inteligencia virtual pero bueno yo ya ayer hice un evento presencial cada vez más porque nos habíamos olvidado algunos me preguntaban ¿va a ser virtual? digo no no lo voy a hacer virtual me niego podría haberlo hecho hoy presencial y virtual y dije no si alguien quiere ir tiene que hacer el esfuerzo de ir presencialmente y si no no lo puedes vivir virtualmente porque también nos tenemos que exigir a vernos y abrazarnos tanto virtual está bien pero bueno pues nada feliz 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 por cierto ayer fue el día mundial del turismo felicidades a todos sí igualmente felicidades chao estamos en contacto compartiré los emails de los que habéis estado en directo fue un placer y bueno ya sabes si te digo lo mismo aquí si algún día venís aquí a Madrid o a España aquí me tenéis ya saben por aquí igualmente a la orden gracias a la orden a todos y a todos adiós buen día igualmente gracias muy bien